y a todos los científicos latinoamericanos. Luis, no te escucho. Melvin, contáctate con Luis, creo que ha salido de la... Disculpen, había este... aún algo sucedió. Buenos días a toda la comunidad científica latinoamericana, a los amigos científicos físicos de las universidades, a la Universidad Federal Rural de Río Llanero, a la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, a la Universidad Nacional de Colombia, en Colombia, a la Universidad del Norte, en Colombia, en Barranquilla, a la Universidad del Simbestab de México, a la Universidad... los amigos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, de la Universidad Nacional de Barranca, en Perú, y a todos los amigos latinoamericanos que nos siguen a través de las respectivas páginas web de estas universidades mencionadas, sobre las conferencias en línea que se dan todos los sábados. El día de hoy tenemos la palestra del investigador Henry Sánchez. Henry Sánchez Cornejo es un joven científico físico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Henry Sánchez se ha especializado en medidas magnéticas, propiedades magnéticas y dinámica de vórtices de superconductores. Su charla el día de hoy justamente va a ser propiedades magnéticas y dinámica de vórtices de láminas delgadas, de capas delgadas de IPCO. Entonces, al final, le invitamos a todos los investigadores que nos siguen a través de las respectivas redes sociales que pueden ir dejando sus preguntas en los links a través de los streaming donde se están llevando a cabo. Es decir, por ejemplo, los investigadores del CIMBESTAP pueden dejar sus preguntas a Arturo Martínez. Al final, Arturo Martínez nos va a pasar las preguntas del público. Y así, del Brasil, a través de las redes sociales del profesor Isaías Gonzaga, del profesor Albino Aguiar, en Colombia, a través de las redes sociales del grupo de materiales de la Universidad Nacional de Colombia, del profesor David Landinés, Jairo Roa, y todos donde están siguiendo esta transmisión en línea. Bien, entonces, al final también vamos a tener las preguntas de los panelistas. Siempre, si los panelistas desean hacer agradecimiento de sus, de los grants, de sus sponsors, pueden hacerlo durante, cuando haga su pregunta. En el caso de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, los sponsors son siempre el CONCITEC Prociencia, los cuales siempre financian los, las, los proyectos de las, de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Bien, entonces, Henry Sánchez va a dar su charla. Henry, puedes empezar tu charla y puedes saludar al público y compartir tus slides. Henry. A ver, ahora voy a compartir. ¿Se logra apreciar? Aún no aparece, está cargando. Tienes alrededor de 50 minutos para tu charla. Muy bien, ya se puede ver y puedes empezar. Muy buenos días a todos. Primero, agradecer por la invitación a este ciclo de charlas. Como bien ya había adelantado el doctor Luis de los Santos, me especializo en el área de superconductividad, en particular en las propiedades magnéticas y la caracterización por medio de esto. El día de hoy se va a hablar un poco respecto a resultados que obtuve para el caso de mi tesis de maestría respecto a la parte de las propiedades magnéticas y la dinámica de vórtices, la caracterización y estudio de la dinámica de vórtices en capas de IPCO. En este caso, es una muestra de IPCO con textura unioaxial depositada sobre un sustrato monocristalino de óxido de magnés. Antes de comenzar, bueno, comentar muy brevemente que pertenezco al Laboratorio de Cerámicos y Nanomateriales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual venimos trabajando hace buena cantidad de tiempo en la sintetización y caracterización de películas de IPCO sobre distintos sustratos monocristalinos. No solamente para ver la ruta que en nuestro caso hemos estado trabajando y especializándonos en una ruta química, sino además para poder corroborar las distintas características del producto final. Esto con la finalidad principalmente de poder observar qué tan aplicable puede ser esto, debido a que no basta con que el material sea superconditor, sino que depende de una serie de variables y características para poder catalogar este material como aplicable o no. Entonces, dentro de este marco que teníamos, de este trabajo que venimos haciendo, este trabajo en concreto lo que busca es poder caracterizar adecuadamente una muestra de IPCO como la que trabajamos, con la diferencia que esta muestra de IPCO fue ya proporcionada como modelo, digamos así, de referencia para nuestras muestras preparadas mediante ruta Sol-Gel, que es básicamente la ruta química que usualmente seguimos. Entonces, esta dinámica de vórtices lo que nos permite ver es básicamente hacer un símil, una referencia respecto a las muestras que nosotros trabajamos y efectivamente poder no añadir variables que puedan afectar el estudio de la dinámica de vórtices en nuestras muestras. Entonces, para comenzar, muy brevemente comentar acerca de de la superconductividad en general. Bueno, como ya se había mencionado anteriormente, y bueno, como se conoce, la superconductividad entre sus distintas variables o distintas categorías se tiene para el caso magnético, que pueden ser tipo 1 y tipo 2. Para el caso de tipo 1, son materiales superconductores que tienen un campo crítico muy característico sobre el cual la superconductividad se ve destruida y se tiene el estado normal, y bajo de la cual se encierra una zona que es el estado de biomagnetismo perfecto, zona superconductora y donde se da un estado Meissner en general. En ese estado Meissner se da, bueno, el efecto del mismo nombre en el cual se caracteriza principalmente por la expulsión de la línea de campo magnético dentro del material superconductor en este caso. Esto genera, por ejemplo, como se menciona o como se observa en ese clip en la parte inferior derecha, este, levitación magnética. Ahora bien, el caso que nos interesa al día de hoy debido a que estamos trabajando con ICO son los superconductores de tipo 2. ¿Y por qué nos interesa? Porque a diferencia del tipo 1, estos superconductores catalogados como tipo 2 tienen dos campos críticos muy particulares. El campo crítico inferior y superior, o campo crítico 1 o campo crítico 2. Debajo del campo crítico 1 se envuelve una zona en la cual la muestra superconductora se comporta como un material tipo 1. Es evidencia efecto Meissner, es estado Meissner, es material con biomagnetismo perfecto, y en definitiva todo aquello que sería un simil respecto al superconductor tipo 1. Lo interesante viene cuando estamos hablando de la zona entre los campos críticos inferior y superior, o campo crítico 1 y campo crítico 2. en cuyo caso, las líneas de campo magnético que antes en el tipo 1 eran expulsadas en su totalidad, comienzan a penetrar, comienzan a ingresar en el material. Este ingreso de líneas de campo magnético genera una vecindad alrededor de cada línea de campo magnético en la cual la superconductividad se pierde. Todo este conjunto de línea de campo magnético y vecindad del mismo, le vamos a denominar bordes, y es básicamente en lo cual nos vamos a centrar todo el estudio de la línea de campo magnético en los mismos el día de hoy. Ok, después del campo crítico superior, evidentemente la superconductividad, el fenómeno de la superconductividad desaparece y el material vuelve a sus características normales. Bien, finalmente también mencionar una característica muy importante, que no solamente la región entre ambos campos críticos es importante en el sentido que se encuentra la presencia de vórtices, sino que además estos vórtices no se comportan durante toda esta zona de igual manera. Por ejemplo, tenemos el caso derecho con las figuras A superior y B inferior, en la cual tenemos que los vórtices se forman en una red en general, si en caso fuese ideal, tal vez sería una red abricoso. En nuestro caso, evidentemente no. Y para el caso B, tenemos que se observa claramente que estas regiones de vórtices se subdividen en dos regiones por una línea, en este caso de la línea de ribosidad, la cual es una línea de transformación de fase, para el caso de los vórtices, en la cual me va a separar el caso. En ese caso, por ejemplo, se ejemplifica con un solo de vórtices, es decir, vórtices anclados o estancados en un material debido a diferentes anclajes o diversos, y va a ser un mecanismo definido. Y para el caso del líquido de vórtices, se referencia a un movimiento, que en este caso es una rastra, por activación térmica o distintos mecanismos de activación, en este caso de movimiento, cuestión que también vamos a ver el día de hoy. Muy bien, he hecho esta introducción, voy a mencionar rápidamente la muestra, como ya había mencionado, es un film médico depositado sobre un sustrato de oxido de magnesio, a priori de la Antarte, tiene textura uniaxial, no estamos trabajando con una muestra altamente texturada, con una textura biaxial, es decir, con un internamiento en el plano B, estamos trabajando con una muestra ordenada a lo largo del eje de crecimiento, a lo largo del eje C. Muy bien, se observan también las dimensiones, bueno, algunas fotos de la muestra con la cual estamos trabajando. Algunas características, como ya me he mencionado, esta muestra la estamos utilizando para poder comparar a futuro todas las muestras que estamos preparando, para garantizar distintas cuestiones y distintas características óptimas que nos permitan valorar la redundancia, optimizar el proceso sintetizado en nuestro laboratorio. Y por qué es interesante trabajar en concreto con esta muestra, porque de acuerdo a cómo está catalogada, esta muestra es extremadamente suave respecto a su superficie o a su rugosidad superficial, lo cual más adelante para poder estimar la densidad de corriente crítica es bastante importante. No estamos trabajando con una muestra rugosa, estamos trabajando con una muestra, se podría decir, lisa, la cual nos permite facilitar, nos facilita muchísimo el tema de estimaciones, debido a que en muchos casos estamos trabajando con una utilización volumétrica, la densidad de corriente trabaja a partir de consideraciones geométricas y de volumen, entonces si nosotros trabajamos con una muestra muy rugosa, se pierde un poco la aproximación. Entonces es bueno denotar esto. Y considerando esto, lo primero que vamos a hacer es una caracterización estructural y morfológica para ver las condiciones óptimas de nuestra muestra, para después hacer todas las estimaciones magnéticas, y lo primero es realizar básicamente un estudio de fases presentes en la muestra a través de un indicador llamado, a través de la técnica de difracción de arrocetes. Como ya habían adelantado, estamos trabajando con una muestra de ICO con textura inercial, se observan claramente los perfiles o los puntos o los picos de difracción correspondientes o del tipo 00L correspondientes a ICO con textura inercial con crecimiento a lo largo del ICC. se observa además un pico bastante intenso de oxido y magnesio el cual es el sustrato altamente texturado en este caso y algunas fases secundarias que se presentan o se observan cuando el patrón de difracción de arrocetes es graficado en escala semi-lobarínica. Para poder observar la presencia de algunas fases secundarias que inherentemente siempre se encuentran presentes cuando uno tiene una sintetización de ICO, llames de óxido de cobre o fase verde para nuestro caso aunque también se pueden tener carbonato de barrio u otras fases muy rastrantes. Muy bien. A partir de esto puedo hacer una estimación del diámetro de cristalito a partir de la fórmula de H.R. para tener una estimación aproximada o un promedio en qué orden estoy trabajando respecto a los diámetros de cristalito de la fase. Para este caso estoy observando para el caso del ICO o 55 nanómetros es lo usual para el caso del ICO y para el caso de la fase verde 48 nanómetros. Son relativamente similares y a partir de esto lo que a mí me interesa es cómo se observa en el patrón de difracción de R.O.C. tengo el pico muy intenso de óxido magnesio posiblemente debido a que es altamente texturado pero también me gustaría ver la superficie o la morfología superficial para poder corroborar que no estoy trabajando con una muestra consistente misma haciendo una muestra altamente compacta que es lo que me interesa. Algunas micrografías por microscopía óptica permiten revelar qué tan compacta es la muestra es relativamente muy compacta comparado con muestras trabajadas mediante ruta química ruta sol-gel en la cual a pesar de sus inmensas ventajas tiene tal vez alguna de las ventajas que es el cuidado que se tiene que trabajar respecto a la ruta y la sintetización de los materiales para poder tener muestra relativamente compacta y usualmente se observan islas y con islas me refiero a que muchas veces se observa incluso en microscopía óptica la presencia del sustrato lo cual indica que la muestra o el sustrato no se debe realmente recubierta. Un estudio de la morfología superficial un poco más específico es a partir de microscopía de fuerza atómica en la cual se tiene aquí se presentó una micrografía para el caso 2D para el caso 3D lo cual permite corroborar la suavidad o la relativa suavidad de la superficie de la morfología superficial con la cual la muestra estoy trabajando y para cuantificar esta morfología puedo hacer unas estimaciones a partir de la micrografía de fuerza atómica los cuales pueden ser la rugosidad media rugosidad media cuadrática y la distancia picoballe de las distintas áreas en las cuales el cantilíber fue trazó o recolecto data para todos los casos es observar que estamos hablando de rugosidad en el orden de los nanómetros lo cual es relativamente bueno si consideramos que una muestra muy rugosa o altamente picobosa está en el orden de las micras inclusive entonces de por sí más allá de los valores las unidades o el orden en el cual estamos trabajando la rugosidad consideramos eso óptimo para poder hacer las estimaciones magnéticas que van a venir a continuación muy bien una vez visto cómo es la muestra tenemos para este caso finalmente una micrografía de TEM transversal para poder estimar el espesor de mi película por ejemplo y para poder observar cómo se constituye la misma simplemente para complementar esta información muy bien la caracterización magnética que es la parte que vamos a centrar una vez que nosotros hemos corroborado dado que la muestra es relativamente compacta podemos hacer estimaciones volumétricas de la misma entonces podemos mantener una magnificación volumétrica fiable y a partir de ahí trabajar todas las estimaciones pertinentes podemos comenzar con la parte más básica básicamente corroborar que la muestra es superconductora a partir de esto se realizan mediciones de momento magnético posteriormente trasladados de susceptibilidad respecto a la temperatura para observar la presencia de una respuesta diamagnética en el material por debajo de una temperatura característica que va a ser nuestra temperatura de transición superconductora experimental esto se observa en la imagen izquierda que es para el caso de bajas temperaturas en la cual se observa que 88 Kelvin aproximadamente la muestra empieza a exhibir o empieza a dar respuestas de diamagnetismo cabe aclarar que todas las medidas magnéticas que se están realizando aquí son realizados en un MPMS con sensuarios quick en colaboración con el laboratorio de Cavendry y el Universidad de Cambridge muy bien para este caso concreto esa medida inicial después se han realizado en diferentes campos que es a 500 Hz se observa para 500 Hz una temperatura de reversidad de 80 Kelvin temperatura crítica 88 Kelvin y se observa que lo más importante que la muestra superconductora para el caso derecho también se trabaja o se recolecta información para el caso de la muestra en estado normal es decir en estado no superconductor donde se realizan unas estimaciones de la temperatura de Curie Way para corroborar cuál es el comportamiento magnético de la muestra en su estado no superconductor en este caso la muestra exige un comportamiento ferromagnético pero desfasado de lo que son las condiciones óptimas generalmente el LIP con condiciones normales debe estar en un rango de temperatura de Curie Way de menos 20 a 30 Kelvin en nuestro caso nosotros tenemos dos zonas las cuales son 35.67 e incluso 71 esto nos indica que la muestra en realidad está desfasada respecto a la concentración óptima de vacancias de oxígeno y esto también se corrobora inmediatamente debido a la temperatura crítica es decir el LIP tiene una temperatura crítica reportada mayor 88 Kelvin por más que se podría decir que son aproximadamente 3 Kelvin más lo máximo que se logra encontrar para el LIP con óptimas condiciones de sintetización esta pequeña variación en la temperatura crítica ya da cuenta de que durante la preparación de este LIP no se encuentran vacancias óptimas de dopaje de oxígeno muy bien se presentan algunas curvas de susceptibilidad adicionales para campos más intensos en lo cual se busca observar no solamente que se mantiene en el comportamiento o el fenómeno de la submodulidad sino además el corrimiento de la temperatura de irreversibilidad que para el caso anterior de 88 Kelvin conforme el campo aplicado externo se acrecienta este va a disminuir muy bien una vez realizada esta estimación en la cual ya tenemos corroborado el fenómeno de la submodulidad vamos a tomar medida de ciclo de estéril la cual ahora sí nos van a permitir realizar todos los demás cambios los demás cálculos perdón que tenemos para este caso siete curvas de estrés la cual se ha logrado tomar medidas desde diez a setenta Kelvin la cual nos ha permitido obtener muchas estimaciones o estimaciones con una estadística mucho mejor para este caso se observa todos los ciclos de histérisis en este caso se han graficado todos juntos este por ejemplo se observa para el caso del inset derecho inferior la histérisis a cuarenta Kelvin y aquí se ha colocado esto para poder observar las fluctuaciones que existen en los extremos estas fluctuaciones son producto no solamente de fluctuaciones térmicas sino debido a fases secundarias debido a que estas regiones externas o las regiones perdón de los extremos de la histérisis son altamente sensibles y ahora se va a ver por ti lo primero que queremos hacer con la histérisis es calcular experimentalmente los campos críticos es decir campo crítico inferior campo crítico superior y campo de reversibilidad esto se logra a partir de de básicamente conocer o básicamente tomar puntos o regiones o zonas muy particulares de cada histérisis por ejemplo el inset superior derecho se observa una ampliación en este caso de la histérisis tomada a una temperatura de histérisis en la cual nosotros podemos observar que inicialmente la magnetización tiene un comportamiento lineal respecto a el campo es decir dado por esa línea roja que se ha colocado ahí el comportamiento es lineal es un comportamiento diamagnético diamagnético perfecto sin embargo hay un punto en el cual esta dependencia lineal se pierde ese punto en el cual la dependencia lineal se pierde es el punto experimental del primer campo crítico del campo crítico inferior y por qué es el primer campo crítico porque la dependencia lineal se pierde debido a que ya hay presencia de magnetización irreversible antes de esto es decir con la dependencia lineal únicamente tenía magnetización reversible es decir a partir del punto en el cual se da la magnetización irreversible y ya tengo o puedo hablar del primer campo crítico y estoy abandonando el estado mainer o la zona en la cual mi supercomotor se comportaba como un tipo 1 posterior a esta si nosotros continuamos con este recorrido de la histérisis de derecha izquierda lo que vamos a observar es que esta pérdida de dependencia lineal continúa aumentando llega a un punto de la saturación de la histérex en el cual se ha mencionado se tiene el nombre de captura IH sub T que es el campo de penetración total en el cual estadísticamente lo que nos indica es que las líneas de campo que están penetrando el material se encuentran distribuidas en todo el material no cabe decir que ha colapsado como tal la parte magnética sino se refiere a que las líneas de campo han llegado al centro es decir existe la posibilidad de que estén en el centro igualmente después de esto hay un decaimiento nuevamente como la entrización irreversible y la histérex de continuo entonces en esta primera gráfica se observa un poco de cómo se ha tenido experimentalmente la estimación del primer campo crítico si uno desea ampliar cada una de las histérex va a poder observar en qué momento en qué punto cada una de estas pierde esta dependencia lineal y en la cual experimentalmente podemos estimar el campo crítico inferior para el caso de la figura derecha superior nos permite ejemplificar muy bien de cómo estamos obteniendo los campos críticos experimentales se encuentra en la primera parte del campo inferior ya mencionado después tenemos el campo de irreversibilidad que como se observa es el punto en el cual los ramales superior e inferior de la histéresis se unen siempre y cuando y dependiendo de si estos ramales o la histéresis no es trunca a qué me refiero con esto por ejemplo en el caso en nuestro caso nosotros estamos trabajando con mediciones con un campo máximo 5 teslas si nosotros tuviésemos un campo de irreversibilidad mayor a 5 teslas lo que deberíamos observar es que la histérea en sus extremos son truncas es decir si nosotros tuviésemos la posibilidad de intensificar el campo magnético aplicado por ejemplo 6 teslas la data continuaría y terminaría de cerrar o de juntarse ambos ramales en nuestro caso no ha sucedido es decir con la data que tenemos ya la intensidad de campo magnético aplicado con la cual se versieron las mediciones es suficiente y este punto es el campo irreversibilidad el campo irreversibilidad básicamente se da cuando la manipulación irreversible es igual a 0 cuando la manipulación irreversible es en este punto en el que se juntan es igual a 0 estamos hablando del campo irreversible ahora el campo crítico superior o H sub C2 como se observa en la gráfica es el punto en el cual la manipulación reversible llega igual a 0 evidentemente este punto no se observa en las histeresis en las mediciones y se tiene que tomar a partir de la extrapolación del comportamiento del decalimiento de las histeresis a partir de los puntos que unen el primer campo crítico con el campo de irreversibilidad es decir si uno desea hacer una estimación muy fehaciente tiene que tomar la última parte de las histeresis y realizar a partir del programa pertinente un modelamiento del comportamiento para poder darle ese decalimiento y ver en cual la manipulación reversible cae igual a 0 entonces en este punto estamos hablando de una estimación aún mayor finalmente la tabla inferior presenta los distintos valores obtenidos para el campo de penetración total es decir de la satisfacción de las histeresis el campo crítico inferior superior y campo de irreversibilidad toda esta data se está colectando para poder esbozar el diagrama de fase magnético de nuestra muestra y poder observar las primeras zonas en las cuales vamos a trabajar la dinámica de vórtices además el campo de irreversibilidad que como ya se había comentado anteriormente es la zona o es la línea de transformación de fase de comportamiento de vórtices es bueno en este caso modelarlo ya que se conoce aproximadamente el comportamiento del mismo el cual es dado en esa ecuación encerrada en un rectángulo rojo en el cual lo que a mí me interesa es ver el exponente en este caso nuestro exponente encontrado a partir del ajuste pertinente es 1.3 el cual me da cuenta que esta línea de transformación de fase o esta transformación de fase la cual representa esta línea corresponde a una transformación o una transición de una región vórtice a una región vórtice líquida es decir donde los vórtices inicialmente están desordenados pero anclados y posteriormente cuando tienen un movimiento debido a activación térmica o una rastra se tienen también otros valores como por ejemplo 1.5 que puede dar cuenta de el comportamiento de esta línea para campos de 30 hasta 45 teslas o 1.4 por ejemplo que me daría el caso de debido a una activación térmica una rastra debido a activación térmica para nuestro caso es de vórtice las a vórtice líquida muy bien antes de comentar y esbozar el diagrama de fase magnético es bueno complementar la información del campo crítico superior no solamente a partir de mediciones o estimaciones a partir de ciclo festeros sino de estimaciones a partir de curvas de susceptibilidad versus temperatura o momento magnético versus temperatura esto esto por qué se realiza pues básicamente porque me aporta un poco más de información aunque esta información depende mucho de los campos a los cuales uno está midiendo por ejemplo tenemos en la gráfica izquierda una ampliación de una típica curva de dos ramales cero filculi y filculi y en las cuales siempre se observa que los ramales cero filculi y filculi inicialmente o dependiendo del campo aplicado inicialmente van como una data junta y luego se reparten o se difurcan en dos ramales nosotros nos vamos a concentrar en la zona en la cual aún no se difurcan es decir en la zona en la cual yo lo he colocado con una línea roja en la cual me da cuenta de manipulación únicamente reversible esta zona únicamente me da manipulación reversible es una región en la cual es próxima a la temperatura trípica y la cual experimentalmente a mí me permite extrapolar esta región que es lineal de comportamiento lineal en el punto en el cual en este caso la subjetividad es cero o en este caso el momento magnético debería ser cero y este debe ser una temperatura que está asociada al campo crítico dos es decir estas curvas de subjetividad magnética fueron medidas experimentando en que a 0.2 teslas es decir 2 kilohertz y la temperatura en la cual la magnificación o el momento es igual a cero es decir t sub c2 me da 77.66 kelin es decir a 77.66 kelin yo tengo un campo crítico superior de 0.2 tes es decir es lo inverso a lo que yo hacía en la fiesta básicamente viendo la región solamente de manipulación reversible y entendiendo que el campo crítico superior se obtiene cuando manipulación reversible es anulada es igual a cero con toda esta información se obtiene en la parte derecha los distintos valores experimentales obtenidos de 10 a 70 kelin de campo crítico superior para cada uno de los ciclos y un cúmulo de cuatro medidas estimaciones de campo crítico a partir de este modo en que estoy trabajando los cuales se recolectan en la tabla inferior y yo puedo obtener un comportamiento también del campo crítico superior en este caso también es conocido el comportamiento típico de una curva de campo crítico superior la cual se observa en esa fórmula resaltada en rojo y básicamente lo que en este punto me interesa es una estimación de cuándo es el campo crítico superior a temperatura igual a cero simplemente para poder modelar mucho mejor el ciclo de sistemas muy bien con toda esta data puedo ya esbozar mi grama de base magnético completo para mi para mi muestra en la cual me va a permitir observar la región de vórtices que voy a estudiar en este caso tengo en valores o en regiones en este caso en coloración roja debajo al primer campo crítico donde mi muestra se comporta como un superconductor tipo 1 estado Meissner y el momento perfecto para valores superiores a esto ya tengo toda la región de vórtices la cual se subdivide a partir de la línea de reversibilidad que ya sé que es una transición de libre de vórtices hacia líquido de vórtices en la cual me va a separar en realidad cuando los estos vórtices se encuentran anclados mediante un mecanismo de pin de los que vórtices ya en arrastro cuando existe un clip de vórtices entonces esta zona de vidrio de vórtices en general es muy importante debido a que me restringe la aplicabilidad de la muestra de manera tecnológica es decir yo no puedo tener una aplicación tecnológica muy pertinente cuando estoy trabajando con valores de campo mayores a la irreversibilidad ya que sé que existe un arrastro de vórtices y el arrastro de vórtices inherentemente trae consigo una resistencia propia del material que es algo que no se desea en un material superconductor es decir una de las grandes ventajas y grandes aplicaciones que se busca para el caso de la superconductividad o de los materiales superconductores en general es que básicamente la resistencia es nula entonces si yo voy a trabajar en una región en la cual la resistencia no es nula básicamente estoy perdiendo una de las más grandes propiedades de aplicabilidad tecnológica después de tener material entonces en resumen esta región que en mi caso es un vidrio de vórtices me restringe la región de aplicabilidad en el material el inset derecho superior además me he dado cuenta de una ampliación para el caso de la zona de la gráfica o el diálogo de espacio magnético próxima a la temperatura crítica donde yo he colocado los valores para ese caso campo de efecto superior obtenido mediante medida cero ficulín de susceptibilidad muy bien además corroborar antes de realizar las estimaciones de densidad de corriente crítica que existe una región por encima del primer campo crítico la cual yo no puedo considerar que es un estado en el cual yo puedo hacer estimaciones de densidad de corriente la cual bueno se va adelantando se va a realizar mediante modelo de DIN la cual se realiza solamente en zonas en las cuales está el estado crítico del material esta región de color verde no está en estado crítico bueno debido a que principalmente esta región aún no se encuentra en la línea de campo que comienzan a penetrar en el material distribuidos de manera total en el material debido a que no han llegado al centro entonces yo no puedo considerar esta zona como una zona para poder realizar los estudios esta zona va a ser excluida del estudio entonces el estudio va a ser a partir del campo de penetración total H sub o B sub en este caso debido a esta a lo que había comentado anteriormente respecto a que la línea de campo no han llegado totalmente al centro muy bien el modelo de DIN que voy a emplear he realizado primero porque es una muestra altamente compacta una muestra levemente rugosa puede hacer estimaciones volumétricas estimaciones geométricas recordar que el modelo de DIN es un modelo que me permite relacionar magnitud irreversible con densidad de corriente siempre en el estado crítico ¿qué es el estado crítico? es el estado en el cual yo tengo una igualdad de fuerza de la fuerza de anclaje de PINING de los diferentes mecanismos de PINING que pueden actuar en mi muestra es decir que evitan que el material perdón que el borde se realice un movimiento es decir lo anclan respecto a la fuerza que trata de mover o arrastrar los vórtices es decir la fuerza del óleo cuando existe esta igualdad se obtiene un máximo valor de densidad de corriente crítica que se observa o se menciona en su nomenclatura como densidad de corriente en el estado crítico densidad de corriente crítica es el máximo punto en el cual posterior a esto evidentemente este balance de fuerzas ya no se da los vórtices comienzan un modo de arrastre debido a diferentes movimientos llámense activación térmica fructuación térmica o diversos mecanismos que dan cuenta de la fuerza de Lorentz que arrastra este cúmulo o de vórtices como un todo o vórtices de manera individual muy bien entonces vamos a trabajar en esta región tomando en consideración lo antes mencionado se va a tener esta relación en la parte derecha inferior que la relación para el caso de una muestra rectangular que es el caso que me interesa depende mucho de la muestra por ejemplo si tiene un modelo de BIM para muestras granulares es decir en polvo la cual la fórmula es distinta no depende de la geometría sino del diámetro de cristalito lo cual evidentemente no vamos a aplicar el día de hoy muy bien el espesor como se observa yo menciono mucho la parte volumétrica sin embargo la fórmula no menciona espesor simplemente largo y ancho es porque el espesor ya está intrínseco en la magnetización yo estoy hablando estoy trabajando con magnetización volumétrica en la cual es largo o ancho por espesor entonces el espesor está incluido en esa parte muy bien a partir del modelo de BIM ya puedo estimar curvas de densidad de corriente crítica como se observa en la gráfica mostrada en la cual tengo para curvas de densidad de corriente para distintas temperaturas correspondientes a las temperaturas de medición son curvas isotérmicas para el caso de 10 a 70 Kelvin son curvas típicas de decayimiento en los cuales ya me da el orden de trabajo en las muestras en este caso recordar que estoy trabajando con muestras uniaxiales con textura iniaxial muestras con textura uniaxial exhiben órdenes de magnitud de densidad de corriente trípica que puede transportar de 10 a la 4 10 a la 5 o en el mejor de los casos dependiendo de que tan buena es la textura uniaxial y el material de sí puede llegar hasta 10 a la 6 amperes con centímetro cuadrado en este caso estamos hablando de estos órdenes de magnitud a 77 Kelvin la ausencia de campo magnético debido a que la densidad de corriente crítica no es un valor constante sino es una consecución es una curva entonces depende mucho de que condiciones estamos hablando para saber exactamente cuál es el valor de densidad de corriente crítica una curva más típica de densidad de corriente crítica es aquella como se observa aquí dependiente de la temperatura y no del campo en este caso tengo curvas para distintos campos constantes es decir medio tesla un tesla dos tres y cuatro teslas en los cuales yo ya puedo tener un comportamiento el cual ya se ya se encuentra establecido y ha sido reportado hace mucho tiempo el cual se observa como esa fórmula encerrada en ese rectángulo es el comportamiento típico de decaimiento de la densidad de corriente respecto a la temperatura entonces realizo esta curva porque lo que me interesa es poder ajustar y poder tener una estimación del j sub cero que se observa ahí lo cual me va a servir más adelante adicionalmente el inset de la gráfica lo que se observa es esta misma gráfica en escala semi logarítmica para poder observar inicialmente si este decaimiento es un exponencial perfecto tendría que observarse en una escala semi logarítmica como un decaimiento lineal se observa que existen fluctuaciones conforme la temperatura se acrecienta y esto es debido inherentemente a fluctuaciones térmicas lo cual no permite garantizar y mantener la dependencia de decaimiento lineal en nuestras medidas muy bien si lo veo también nuevamente en escala semi logarítmica pero dependiente del campo magnético aplicado lo que voy a observar son pequeños incrementos que ya también han sido reportados que son bueno el efecto pico o efecto segundo pico también llamado o cola EPS-Pichtel el cual es lo que interesa es este incremento momentáneo o en reacciones muy concretas y la densidad de corriente crítica que también se va a estudiar un poco más adelante este efecto pico puede ser debido como menciono ahí por estructuras genelas al clase imprensico de bordes en el plano de cobre 2 partículas pertenecientes a distintas fases secundarias que pueda tener el material o clúster de vacancia de oxígeno la tabla inferior muestra diferentes valores de J sub C en ausencia de campo cero teslas un tesla para distintos valores de temperatura estimados a partir de estas curvas muy bien a partir de los valores encontrados para cada una de las curvas el efecto pico es decir ese pequeño salto que inicialmente dependiendo de la muestra incluso es toda una loma el aumento es en una región mucho más grande en mi caso simplemente se tiene una región muy corta en la cual es un incremento e incluso para el caso de dos valores muy muy especiales ni siquiera se encuentra este efecto pico lo que yo puedo hacer es realizar un ajuste a partir de esa ecuación mostrada de esa relación para poder tener el valor n el cual me da cuenta un poco del comportamiento adecuado es decir que estoy trabajando con valores de efecto pico y no valores o saltos debido a alguna fluctuación en la medición es decir que ciertamente sea delido efecto pico esta parte de efecto pico me va a servir al final de la dinámica de vórtices se va a observar porque es importante muy bien para hablar de dinámica de vórtices se mencionan los distintos regímenes de comportamiento de movimiento o de comportamiento propio de los vórtices es decir dependencias o si existe rastre o no existe rastre y distintos cálculos de variables que pueda tener la dinámica de vórtices para el caso de la dinámica de vórtices hago uso de un apartado teórico que fue propuesto por en cual principalmente es caracterizado por presencia de grandes sitios de anclaje de pin pero que no interactúan entre sí o que son muy lejanos entre sí entonces si yo tengo centros de pin grandes pero muy alejados entre sí dentro de la muestra yo voy a tener que a bajos valores de corriente de campo aplicado es decir una poca densidad de líneas de campo magnético es decir cada línea de campo magnético es anclar por un sitio de anclaje y estos siete anclajes se encuentran alejados entre sí yo voy a tener que inicialmente no existe interacción vórtice vórtice y esto es la parte interesante porque a bajas campos magnéticos aplicados yo puedo garantizar mediante este modelo que no existe interacción vórtice vórtice para mi estudio posteriormente evidentemente sí además me hace mencionar que van derbeck y colaboradores también implementaron este modelo para el caso concreto del IPCO es decir ya fue encontrado para el IPCO con la diferencia que en el caso de van derbeck encontré tres regímenes de comportamiento se encontraron tres regímenes los cuales se explican en continuación el primer regímen es una densidad de corriente independiente del campo aplicado la segunda es proporcional y el tercero la densidad de corriente decae abruptamente respecto al campo aplicado se tienen las distintas variables en la parte inferior los cuales han mencionado el n sub i la densidad de efecto de anclaje lo muestra indistintamente el mecanismo de anclaje se tiene épsilon el parámetro de anisotropía que es un quinto generalmente para el caso del IPCO y chi que es la longitud de coherencia y d que es la extensión de los defectos es decir el tamaño de los defectos en este caso a lo largo del ejercicio pero también depende de los planos ahí y finalmente f de t que es un factor dependiente de la temperatura muy bien lo que nosotros encontramos es son cuatro regímenes como se observa en la gráfica estos regímenes son graficados a partir de las curvas de densidad de corriente crítica en escala logarítmica para ambos ejes y lo que se observa efectivamente es como Van der Beek predijo un primer comportamiento independiente del campo aplicado es decir c c es constante prácticamente es independiente del campo aplicado estamos hablando de una primera región en la cual los grandes sitios de anclaje debido a su lejanía entre estos impiden una interacción vórtice vórtice y posterior a esto ya tengo valores en los cuales c c depende proporcionalmente de los valores de campo aplicado entonces y finalmente un cuarto régimen en el cual como predijo Van der Beek pero en su tercer régimen en este caso es un cuarto régimen existe un decaimiento abrupto entonces tengo un decaimiento el cual ya no es no se encuentra un orden o una proporción respecto al campo aplicado sino el decaimiento de la libertad debido a que ya son regiones en la cual ya se intenta trasladar a lo que es líquido de vórtice del movimiento ya existe casi un arrastre de vórtice y esto justamente se observa porque el límite de este último cuarto régimen es el campo de irreversibilidad son los distintos campos de irreversibilidad entonces recordar que a partir del campo de irreversibilidad estoy trabajando en un régimen de líquido de vórtice en el cual existe un crítico de vórtices una rastre de vórtices en el cual ya no puedo dar cuenta de este estudio además recordar que el límite inferior observar que el límite inferior del cuarto régimen es el efecto pico son los distintos campos de efecto pico que habíamos visto y estimado anteriormente que ahora se van a ver efectivamente por qué este efecto pico los distintos valores de efecto pico son una línea de cambio entre el régimen 3 y el régimen 4 entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar cada uno de los regímenes observar qué información nos pueden aportar respecto a la dinámica de vórtice para el primer régimen lo que nosotros observamos es que presenta valores independientes de J respecto a campo pico J es constante y como mencionamos justamente la propuesta opción de cobre y led eran grandes sitios de anclaje los cuales impedían inicialmente una interacción vórtice a vórtice y lo que eso indica también es que cada sitio de anclaje atrapa un vórtice de manera independiente y no interesa la interacción vórtice-vórtice no existe la interacción vórtice-vórtice de apriento para el caso de los campos externos mayor al campo de penetración total lo cual nosotros estamos trabajando en esa región y por eso dejamos de lado regiones mayores al primer campo crítico pero menores al campo de penetración total la distribución de líneas podemos garantizar que se encuentra presente aleatoriamente en todo el material incluyendo el centro que es justamente el sentido por el cual dejamos de lado esa región es decir garantizamos el estado crítico también debido a que el campo externo aplicado es bajo también la línea de densidad de corriente evidentemente es menor no existe una gran cantidad de densidad de líneas de campo que se entregan el material y nuevamente no existe interacción entre esto considerando esto nosotros podemos hacer algunas estimaciones como por ejemplo el factor dependiente de la temperatura lo podemos aproximar igual a 1 y además otra cosa muy importante es que el diámetro o el tamaño del defecto que es de sub y de z lo podemos aproximar simplemente de sub y que indica esto lo que yo voy a hacer es encontrar que mi defecto es independiente del eje mi defecto no es más grande en el eje z respecto al plano de b por ejemplo sino que es constante casi como si mi defecto fuese una esfera entonces esta próxima noción lo que voy a permitir es ya no discriminar entre los distintos ejes que yo puedo tener respecto a los distintos ejes en los cuales yo estoy trabajando debido a que recordar que la densidad de corriente crítica cuando yo estoy trabajando y las medidas que parten de esto fueron realizadas cuando el campo era transversal a la muestra es decir únicamente estoy trabajando en esto por el momento para no tener esa interacción o esa diferencia cuando el campo aplicado es de otra geometría entonces únicamente he aplicado el campo de manera transversal entonces justamente esta parte es importante porque el diámetro ahora me está dando cuenta estoy haciendo la aproximación de que va a ser independiente de los ejes con estas dos estimaciones yo puedo reescribir la ecuación del régimen 1 antes mostrado de la forma que nos será en la parte inferior entonces aquí lo que me interesa son el n sub i y el d es decir la densidad del sitio de anclaje y el diámetro de los mismos entonces basándonos en el trabajo de Van Der Beek para el caso del campo de acomodación que era el campo límite del régimen 1 es decir cuando j dejaba de ser independiente y comenzaba un decaimiento entonces Van Der Beek propuso un modelo o un modo una forma de este campo de acomodación como se observa ahí con u sub p que corresponde a la energía de anclaje de cada efecto por defecto y en lo cual haciendo estas ecuaciones e insertando en lo que nosotros teníamos podemos tener aproximadamente un diámetro de sitio de anclaje en la expresión mostrada en el recuadro rojo es decir esta expresión es una aproximación tomando las estimaciones antes mostradas que me aproxima un poco como va a ser el diámetro del sitio de anclaje en este caso para el régimen 1 para este caso realizando las colocando los datos por ejemplo j sub 0 que ya lo obtuvimos anteriormente se recordarán y está incluido ahí está mostrado y además experimentalmente viendo cuál es el campo de acomodación o sea B sub prima al final de cada régimen 1 para cada una de las temperaturas yo puedo estimar un diámetro de sitio de anclaje de 52.3 nanómetros en el régimen 1 el diámetro del sitio de anclaje que aún no es el mecanismo de anclaje pero sé ahora el diámetro es aproximadamente 52 nanómetros y además la densidad de estos sitios de anclaje en el régimen 1 de aproximadamente 2.3 por 10 a la 21 metros a la menos 3 es decir ahora bien si se recordarán o no si recordarán cuando yo mostré difracción de rayos X también mostré a partir de la fórmula de Cherrier estimaciones del diámetro de cristalito ¿por qué hice eso? porque existen muchos reportes en los cuales mencionan que el mecanismo de anclaje de vórtices es la fase verde entonces a mí me interesaba corroborar empezar a ver para cada uno de los regímenes cuál es el diámetro de cristalito y si estos diámetros de cristalito son del orden del diámetro de cristalito de la fase verde para poder tener la hipótesis de que es la fase verde el principal mecanismo de anclaje obviamente va a existir un cambio en el mecanismo de anclaje dependiendo del régimen en el cual estoy trabajando sobre todo en el régimen 4 sin embargo recordarán bueno que el diámetro de cristalito de la fase verde era 48 nanómetros en este caso yo estoy teniendo un diámetro de sitio de anclaje de 52 entonces es relativamente muy próximo y lo cual ya me da indicios que la hipótesis del sitio de anclaje sea la fase verde es cierta o por lo menos la fase verde contribuye a como sitio de anclaje efectivo muy bien para el caso del régimen 2 recordarán es un decaimiento pero no desordenado sino proporcional donde existe un exponente alfa evidentemente negativo debido al decaimiento en lo cual yo voy a hacer algunas aproximaciones lineales debido a que el decaimiento es aproximadamente lineal entonces voy a tener distintos valores de alfa para cada una de las curvas de decaimiento esto es importante porque inicialmente también Van Der Beek reportó una distribución aleatoria de partículas mayores que el valor en este caso de la longitud de coherencia cuando estos no interactúan entre sí este alfa debería ser aproximadamente 0.6 en nuestro caso nosotros obtenemos solamente este rango de valores para el caso de bajas temperaturas yo tengo hasta 40-50 Kelvin que esto se mantiene es decir yo puedo decir o más o menos puedo inferir que lo que tengo es una distribución aleatoria de partículas mayor de la longitud de coherencia sin embargo para 60-70 Kelvin este exponente alfa se dispara entonces no puedo corroborar efectivamente si esto pero también se puede considerar que 60-70 Kelvin ya se está aproximando a la temperatura crítica y evidentemente va a haber contribuciones de fase verde o va a haber fluctuaciones térmicas debido a propiamente que estoy aumentando la temperatura va a haber mayores fluctuaciones térmicas entonces se puede considerar que estos últimos dos datos se puede achacar un poco esta no coincidencia del exponente lo mismo sucede para el régimen 3 recordemos que el régimen 2 y el régimen 3 tienen el mismo comportamiento con la diferencia que el régimen 3 decae o tiene una pendiente mucho más pronunciada entonces este alfa tiene que ser mayor nuevamente existe según reporte valores de alfa igual a 1 y cuando alfa es igual a 1 se tiene que esto es caracterizado por una densidad mucho mayor de bórtice evidentemente la densidad de líneas de flujo es mucho mayor e incrementa hasta llegar a una región de campo desde regímenes 3 o 4 ese 4 era cuando era el decaimiento total de los valores de densidad de corriente crítica respecto al campo ya no existe un decaimiento de manera proporcional y esta proporción ya no era lineal sino que existe un decaimiento abrupto se realiza lo mismo que para el régimen 2 es decir los valores de alfa y bueno en ese caso los valores de c son los valores de proporcionalidad para la ecuación para este caso lo que nosotros vamos a hacer nuevamente el régimen 3 es volver a calcular o estimar la densidad perdón el diámetro del sitio de anclaje para corroborar si sigue en el orden de lo que estábamos trabajando nosotros que era 48 nanómetros para este caso el campo característico en este caso B sub A que era el que divide los regímenes 2 y 3 toma la forma muy parecida al campo de acomodación que veíamos antes que eran la diferencia de los regímenes o el límite de los regímenes que separaban el régimen 1 y el régimen 2 en este caso estamos hablando de la diferencia entre los regímenes 3 y 4 y nuevamente insertando esa ecuación nosotros tenemos una estimación de cómo es la forma de la ecuación para el diámetro del sitio de anclaje de la forma en cual se observa esa ecuación marcada en el rectángulo rojo para este caso se usó una estimación de un diámetro del sitio de anclaje de 30 nanómetros ha disminuido el promedio del diámetro del sitio de anclaje sin embargo esta disminución no es tan drástica y por el momento no podemos hablar de un cambio efectivo de un cambio de anclaje de un cambio de anclaje entonces podemos aún mantener la hipótesis de que estamos hablando de al menos uno de los mecanismos de anclaje o el mecanismo de anclaje efectivo como fase verde que es debido a la impureza propia que se encuentra en el material ¿por qué se da énfasis en esta hipótesis? porque también existen muchos trabajos que efectivamente dopan materiales superconductores buscando que este dopaje o estas impurezas que se colocan a propósito sirvan como sitios de anclaje efectivo es decir fases secundarias como mecanismo de anclaje de vórtices existe y existen trabajos en los cuales justamente se busca esto una de las cuestiones que permitiría complementar esta hipótesis o corroborarla definitivamente es lo que habíamos observado para el régimen 1 en la cual se hizo un cálculo de densidad de sitios de anclaje sería interesante por ejemplo poder complementar esta información con otra técnica en la cual yo pueda estimar cuál es la densidad de sitios de anclaje o perdón cuál es la densidad de fase verde dentro de la muestra y si estas coincidencias o si estos dos valores coinciden aproximadamente podría confirmar aún más esta hipótesis de fase verde como principal sitio de anclaje efectivo de vórtices entre mismos desde el régimen 1 hasta el régimen 3 entonces manteniendo esta hipótesis yo puedo tener que al menos para los tres primeros regímenes 1, 2 y 3 los cambios de los mecanismos de anclaje están relacionados únicamente a cambios de interacción vórtice vórtice recordátenlo no existía en el régimen 1 pero sí en el régimen 2 y 3 y no a nuevos sitios de anclaje es decir nuevos sitios de anclaje nuevos mecanismos de sitios de anclaje que se existen en el régimen 4 en el régimen 4 va a existir un nuevo mecanismo de anclaje como vamos a observar a continuación para el caso del régimen 4 es decir el decaimiento abrupto de los valores de densidad de corriente crítica respecto al campo aplicado se observa que estos inician a partir de los valores de efecto pico esos valores de campo de efecto pico recordarán ese incremento momentáneo de valor de densidad de corriente ¿qué es lo que sucede? o físicamente ¿cómo se puede ver o entender este incremento abrupto pero momentáneo de los valores de densidad de corriente crítica? que en este caso los vórtices debido a que las líneas de campo tienen una densidad mucho mayor es decir ya existe interacción vórtice-vórtice e incluso la distancia vórtice-vórtice es disminuida debido a la gran densidad de estos estos tienden a sobrelaparse en la parte no superconductora es decir recordarán que el vórtice está constituido por la línea de flujo entrante y la vecindad del mismo y esta vecindad encierra una superficie o encierra una región no superconductora es decir yo puedo imaginar una línea de flujo penetrando el material y a lo largo de su vecindad está destruyendo el fenomeno superconductora al menos para esa vecindad entonces ¿qué sucede si yo acerco o tengo dos vórtices muy próximos? tengo dos regiones no superconductoras muy próximas entonces estas regiones no superconductoras de por sí son del orden de la longitud de coherencia entonces yo puedo tener que por un instante para valores de densidad para valores de campo magnético muy precisos esta interacción de estados no superconductores de estados normales pueden actuar momentáneamente como sitios de anclaje pero no mecánicos sino magnéticos entonces en ese instante y para esos valores muy característicos yo puedo tener que además de mi mecanismo de anclaje que yo estoy suponiendo ser la fase verde yo tengo un nuevo mecanismo de anclaje que va a ser esta interacción vórtice-vórtice debido a que están muy próximos entonces teniendo estos dos mecanismos de anclaje lo que hace es evitar momentáneamente el movimiento de los vórtices y por tanto incrementar la densidad de corriente crítica en esa región muy particular entonces esa es la razón por la cual el efecto pico se observa que hay incremento momentáneo en la valencia de corriente algo está beneficiando en ese instante el evitar el arrastre de los vórtices entonces para este caso la región 4 que nosotros sabemos que es debido o empieza debido al efecto pico sabemos que empieza justamente por esto esto también se puede corroborar si nosotros volvemos a observar los distintos regímenes para el caso del inicio del régimen 4 se observa que los valores comienzan con un pequeño incremento empiezan con una curva no caen abruptamente sino comienzan un incremento y luego se desploman este pequeño incremento es justamente ese aumento en el nuevo mecanismo es decir momentáneamente quiere volver a aumentar los valores de densidad de corriente crítica y nosotros tenemos que entender por qué intentan aumentar momentáneamente estos valores entonces es justamente esta región o este nuevo mecanismo al cual estamos mencionando muy bien como nosotros tenemos el efecto pico y además nosotros tenemos este decaimiento abrupto cuando se acerran valores mayores de la ya de la de la de los valores del campo crítico o campo de efecto pico y llega hasta el campo de irreversibilidad nosotros a más detalle para el régimen 4 debemos estudiar las fuerzas de fijación debido a que la última parte de la postraficación está relacionada en parte al régimen 4 para el caso de valores de campo magnético entre valores de campo para efecto pico y valores de campo de irreversibilidad entonces vamos a hacer estimaciones de las curvas de de fuerza de fijación vamos a hacer bueno vamos a observarlo rápidamente son para distintos valores de temperatura correspondientes a las histéreses inicialmente obtenidas y la curva de densidad de corriente inicialmente obtenidas y vamos a hacer una estimación de cuál es la forma de la ecuación de la fuerza de anclaje de pin del material debido a los mecanismos de anclaje que estamos suponiendo ser la fase de oro muy bien realizamos un ajuste lineal a los distintos valores de fuerza máxima para cada uno de estos de estas curvas de fuerza de fijación debido a que vamos a aplicar la ley de escalamiento de Cramer la cual toma la forma f sub p como se llama la parte superior y lo que vamos a hacer es estimar el exponente n y la y el factor de campo reducido f de h inicialmente a partir de esta aproximación lineal obtenemos un exponente m de 2.1 y para el caso del factor correspondiente al campo reducido f de h lo que vamos a hacer es obtener nuevamente las ecuaciones perdón las gráficas juntarlas respecto a campo reducido ya no campo de total o de reducida sino campo reducido h minúscula y vamos a normalizar las ecuaciones respecto a la fuerza máxima de las mismas entonces observamos que si bien existe una alta fluctuación térmica observándose incluso a altos campos donde ya se observa la fluctuación no solamente térmica sino debido a que ya estamos trabajando en una región con valores de campo magnético muy altos en los cuales existe contribución incluso en la fase secundaria contribución magnética se observa se observa que así tiene un cierto comportamiento que me permite por lo menos estimar estos valores de h de campo reducido máximo en los cuales para todos los casos salvo 10 Kelvin es 0.123 pero para 10 Kelvin es 0.180 según se tiene reportado cuando no existe esta conjunción de todos los valores como bien se observa la curva roja correspondiente a 10 Kelvin no sigue el mismo comportamiento de los demás sino tiene un corrimiento hacia la derecha es debido posiblemente a un cambio puede verse dos cosas primero que estoy trabajando con una región de bajas temperaturas podría ser aunque 10 Kelvin no es tan baja temperatura y la segunda que existe un cambio de mecanismo de anclaje como yo estoy suponiendo que el único cambio de mecanismo de anclaje de interacción bórtese bórtese para el caso de la cuarta región quiero corroborar si existe un cambio de mecanismo mecánico por decir así es decir un nuevo sitio de anclaje entonces para esto voy a nuevamente estimar el diámetro de sitio de anclaje que en este caso me da 40 nanómetros sigue manteniendo en orden de los 42 que era aproximadamente de la fase de arduo en lo cual indica que el mecanismo efectivo no ha cambiado es decir sigue manteniéndose tal como yo tenía en mi hipótesis propuesta sin embargo se tiene que para el caso de la fuerza de anclaje de fuerza de pin yo tengo que separar en la región de 20 a 70 kelvin que toma la forma como se observa ahí y para el caso de 10 kelvin y supuestamente para valores menores de 10 kelvin que va a ser baja temperatura toma la forma siguiente muy bien para complementar el estudio de dinámica de vórtices y el arrastre de dinámica de vórtices una vez que ya se encuentra en movimiento tengo que estudiar esto a partir de relajación magnética curva de relajación magnética estas curvas de relajación magnética son realizadas en el modo field cooling es decir se baja la temperatura cuando ya se encuentra aplicado el campo luego se suprime en el campo y básicamente se ve a lo largo del tiempo como la magnificación en este caso remanente va variando todas las curvas son normalizadas respecto a su magnificación inicial registrada y se observa que para el caso de 10 Kelvin la curva de relajación magnética es mucho mayor debido a que baja temperatura o relativa a baja temperatura respecto a los demás y se observa en el incete izquierdo para el caso de la gráfica derecha se tiene unas mediciones de relajación magnética en estado normal en un superconductor que permite corroborar lo que inicialmente habíamos visto de curvas en estado normal vamos a trabajar solamente con la parte izquierda que es lo que me interesa en la parte de superconductividad muy bien ¿por qué estoy haciendo medidas de relajación magnética? porque me permite estimar la energía de activación térmica o la energía de los sitios de enclaje es decir yo hasta el momento dinámico de vórtices he podido estimar diámetro del sitio de enclaje densidad del sitio de enclaje posible mecanismo cambio de mecanismo en sitio de enclaje y ahora deseo estimar la energía de activación de cada sitio de enclaje es decir cuál es la energía para que el vórtice se mueva por decir así entonces si uno desea verlo físicamente podría pensar en un pozo de potencial en cual tiene una altura determinada el cual va a ser esta energía y tener una energía mayor a esto el vórtice se mueve del sitio de enclaje entonces existen diversos propuestas o modelos de activación térmica para sitios de anclaje como puede ser el primero el modelo de Anderson Clip que para era el modelo Flux Clip el arrastre de flujo en este caso se tenía una dependencia lineal entre la energía de activación y J como se observa ahí el cual no va a ser nuestro caso como se va a ver más adelante y se tiene otro modelo por ejemplo el Giant Flux Creek el arrastre de flujo gigante propuesto por J Shurumi y Malosemov que no es más que el modelo de activación parecida al modelo de activación de Anderson con la diferencia que la energía de activación es muy pequeña al ser muy pequeña es mucho más probable que los vórtices se muevan en sus sitios de anclaje entonces básicamente existe un modo de arrastre gigante o de cascada de estos vórtices justamente por eso se llama un arrastre de flujo gigante debido a que es mucho más probable este arrastre además tenemos otro modelo que es la barrera logarítmica de Zendop como menciona es a partir de un modelo de barrera logarítmica y además tenemos dos modelos que es lo que nos interesa y se acomodan a los que trabaja que es el modelo de Collective Loop Script que es un para el caso de vórtices de un vidrio de vórtices que es más o menos lo que nosotros habíamos obtenido para el caso de la curva de irreversibilidad y un segundo que también es un modelo colectivo estos dos modelos caracterizan justamente por ser colectivos es decir el movimiento de vórtices va a ser colectivo respecto a la interacción con los sitios de anclaje es decir estos modelos no toman en consideración únicamente que existe un sitio de anclaje tiene que existir un vórtice en el cual se ancla no sino que es colectivo es decir interactúan los distintos sitios de anclaje para poder atrapar vórtices no de manera independiente entonces ¿por qué estos dos se colocan juntos? ¿o por qué son muy parecidos? porque básicamente tienen la misma forma la única diferencia es el exponente mientras el primero el collective food script el exponente es universal en este caso es menor que 1 para el caso del modelo que le sigue que es el fgbl lo que nosotros tenemos es que este exponente depende mucho de que región de temperatura yo estoy trabajando entonces no es un único modelo de activación térmica o independiente de la región sino que depende de las mismas entonces para esto lo que yo voy a hacer es primero observar que no estoy trabajando con una muestra que se comporta como un modelo de activación de Ander Joaquin es decir una dependencia lineal de la energía de activación respecto a la densidad de corriente sino que como se observa no hay una dependencia lineal es decir el decaimiento no es lineal entonces observa que para valores de temperatura reducidos como 10 k si hay una región grande de comportamiento lineal sin embargo conforme la temperatura es incrementada esta región lineal se pierde entonces definitivamente yo no puedo aplicar el modelo de Ander y como había comentado debido a que ya se infiere que la curva o la línea de reversibilidad era una transformación de fase de vidrio de vórtices alito de vórtices puede ser que yo pueda aplicar este modelo colectivo entonces voy a intentar aplicar este modelo colectivo ver si encaja correctamente y esto a partir de las distintas fórmulas de estimaciones de energía en este caso se trabaja con energía efectiva no existe un mu sub cero como se observa en esa ecuación es decir el mu sub cero es decir sin una interacción propiamente es decir hay una interacción efectiva que no permite que simplemente se abre de una única energía de activación sino que existe realmente una energía efectiva de activación que es la real y toma esa forma donde está el exponente vidrioso o el exponente glásico que se observa el mu arriba entonces lo primero que voy a hacer es considerar que es independiente del campo ¿por qué es independiente del campo? porque todas las medidas de relajación bueno que son cuatro que yo estoy mostrando todas son medidas a un tesla o bueno fueron antes de suprimir el campo fueron medidas o la temperatura fue reducida con un tesla de interacción de campo aplicado entonces esto implica que mis muestras son independientes del campo debido a que ambas están todas están a las mismas condiciones de campo entonces yo tengo que el mu sub cero que es la energía de activación ideal que inicialmente depende del campo para este caso no depende del campo porque todos fueron medidas a un tesla y como se menciona ahí es para darle continuidad de la energía de ancla obtenida a bajas y altas temperaturas esto también esta continuidad de los distintos valores de bajas medias y altas temperaturas lo que me da es el G de T que es ese factor que se observa para la energía de activación mu sub cero que inicialmente depende de temperatura y de campo es decir mu de mu sub cero T e B yo lo puedo separar en dos en dos factores uno que depende de campo que ya he mencionado que no va a depender del campo va a ser una constante y otro que sí depende de la temperatura ya que sí estoy variando temperatura entonces yo lo que tengo que hacer es estimar este G de T y ese G de T en la práctica lo que permite es darle continuidad a todos los valores de energía de activación y distintamente de las regiones o regiones de temperatura en la cual estoy trabajando y se va a observar ahora además se tiene reportado ya en un método de Mali que permite experimentalmente obtener la energía efectiva de activación a partir de medidas de momento magnético o magnetización respecto a una variación del tiempo yo observo que la ecuación que me permite describir o que me describe la energía efectiva es plausible de utilizarlo con los datos que yo tengo teniendo en consideración la variación de esa constante A se observa que es un más temperatura multiplicada por una constante A donde esa constante lo que me va a hacer yo la tengo que variar hasta hacer que encaje en los valores adecuadamente y exista una coherencia entre los valores para saber que ese es el camino de la energía efectiva de activación además esta constante A en realidad está relacionada con el tiempo de salto de vórtice en cada sitio de anclaje la energía efectiva como ya he mencionado es la energía en la cual si yo la supero el vórtice se enlaza de su sitio de anclaje y se mueve a partir de arrastre entonces el tiempo promedio de arrastre de vórtices también está relacionado con esta constantidad muy bien haciendo uso del modelo de Mali o el método de Mali yo tengo lo observado en la gráfica izquierda que son los valores para 10, 30, 40 y 60 Kelvin los cuales tienen cierto caimiento pero por ejemplo se observa que para 40 Kelvin no corresponde con el decremento de los demás es decir está desfasado este desfasaje es debido a que el eje I que yo estoy trabajando energía efectiva en Kelvin todavía es dependiente de la temperatura yo aún debo encontrar el GDT que me permita tener una energía independiente de la temperatura entonces esto es lo que se observa en la parte derecha donde se tiene el modelo de un GDT de la forma como se tiene descrita ahí 1 menos el cociente de T con T subse todo al cuadrado todo ello a las 3 medios y lo que a mí me permite obtener es lo que se observa en la gráfica derecha que es que esos valores de 40 Kelvin se acomodan a los demás y se observa una continuidad de mi data entonces esa continuidad independiente de la temperatura es justamente porque este GDT que yo he usado ese modelo es adecuado para este caso entonces justamente eso lo cual yo mencionaba inicialmente que el GDT lo que me permite es darle continuidad a los valores a baja, media y alta temperatura entonces este modelo me permite darlo combinado y haciendo el ajuste de este modelo yo puedo obtener el factor mu que era el exponente vidrio sobre el exponente glásico que en este caso era 0.87 lo cual está acorde al modelo de activación térmica justamente de vidrio de vórtices que inicialmente yo he mencionado que el mu era un único valor menor que 1 pero no dependía como el caso del FGBL que tenía regiones o regiones dependiendo de la temperatura sin embargo aquí existe esta parte en la cual yo he expandido un poco más debido a que se observa que a 30 Kelvin la data está levemente más elevada que lo que yo he obtenido con este exponente glásico entonces lo que yo voy a hacer es poner esta gráfica en escala semilogar en 1 para ver si efectivamente existe un único régimen que es este caso un continuo como yo estoy observando aparentemente o existen regiones como era el otro modelo de activación térmica FGBL y lo que observa es que aparentemente sí existe un régimen de relativa baja temperatura o media temperatura que diría es 30 Kelvin existe un régimen de alta temperatura que es 40 y 60 Kelvin y debería existir un régimen de muy baja temperatura menores que eran los tres regímenes en los cuales se observaba que el MU variaba entonces si yo aplico este segundo modelo de activación térmica que aparentemente es válido en este caso yo tengo que por ejemplo para el régimen 1 altas temperaturas tengo un MU de 799 0.89 donde se produce un arrastre colectivo de grandes grupos de líneas de flujo las líneas de campo tienen una densidad muy grande y la energía de activación es 2.87 mililectrón volts es decir los pozos de potencia si no lo imaginan pozos de potencia para la región 2 a bajas temperaturas 10 y 30 Kelvin tengo un MU es decir el exponente de 3 medios y la energía de activación de cada sitio anclaje está alrededor de 1.8 1.75 mililectrón volts y finalmente la región 3 que no he encontrado debido a que yo no estoy trabajando con medidas de relajación magnética menores a 10 Kelvin pero debería existir debería existir esta región de muy bajas temperaturas donde el arrastre de vórtices tendría que ser individual y no en grupos es decir no es colectivo finalmente a partir de los valores ya habían encontrado previamente densidad cota sub cero y la constante A que para nuestro caso para que calcen los datos pues 52 podemos calcular el tiempo de salto de vórtices de cada sitio de anclaje aproximadamente en el orden de los microsegundos de 10 a la menos 6 segundos es decir con esta data de relajación magnética yo he podido obtener efectivamente una estimación de la energía de activación térmica de cada sitio de anclaje respecto al vórtice a los vórtices y el tiempo en que los vórtices saltan de sitio de anclaje es decir el arrastre de vórtices ya que ya son modelos de activación térmica de arrastre de vórtices los vórtices ya se encuentran en el movimiento debido a muy parecido a lo que fue el régimen 4 que es lo que faltaba estudiar por eso es que esto lo complementa de buena manera muy bien eso sería todo si ves alguna pregunta ¿ví? 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 ¿Dónde está Luis? ¿Será que Luis cayó? Sí, parece que Luis ya no está, ¿verdad? Sí, creo que no. Si me permiten, ¿puedo hacer mi primera pregunta? Sí, adelante. Gracias, muchas gracias por su presentación. Parabéns. Gracias, muchas gracias. Ah, ya llegó. Disculpe, disculpe. Sí, ahí la señal. Sí, gracias Henry Sánchez por su presentación. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con las preguntas. Primero las preguntas del profesor Isaías Gonzaga de Oliveira, de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. Gracias, Luis. Henry, parabéns por su presentación. Muchos resultados interesantísimos. Yo tenía varias cosas para conversar, pero voy a me atentar a dos factos por causa del tiempo. La explicación, tal vez yo no haya entendido por la lengua, no sé, sobre las diferencias de comportamiento en el teográfico log-log, de la corriente crítica por el campo, en la región 2 y en la región 3. La explicación física para eso, para mí, fue un poco así, porque el comportamiento que encuentro es un comportamiento de la inclina, una inclina bien suave en la parte 2, y una poca más abrupta en la parte 3. Y en la parte 2, se está relacionando mayoritariamente a interacción vórtex-vórtex, que es repulsiva. Só que cuando se va a la región 3, se dice que ahora no es más la interacción vórtex-vórtex, y yo no entiendo, tal vez por no tener percebido muy bien las palabras, ¿qué era predominante en la región 3? Sí, gracias, profesor Isabel, por las preguntas. La primera, respecto a la diferencia entre el régimen 2 y 3, en las cuales el decaimiento es proporcional, es justamente debido a que el modelo que yo estoy empleando, partiendo del régimen 3, en la cual los sitios de anclaje están muy separados, y cuando anclan, por ejemplo, uno cada vórtice, no existe interacción vórtice-vórtice, y la densidad de líneas de flujo, y por tanto la densidad de vórtices, no es muy grande en el material, lo que yo tengo cuando se pasa al régimen 2 y al régimen 3, es que esta densidad ya se ve incrementada. Entonces, ya existe este decaimiento, y ya no se puede hablar de un valor constante de J, sino que J tiene que decaer respecto a los valores de campo. Sin embargo, no decae de manera abrupta, porque aún no estoy hablando de valores de densidad de corriente demasiado grandes, perdón, valores de densidad de campo magnético demasiado grandes, como es el caso del régimen 4. Lo que usted comentaba, me consultaba respecto a la diferencia del régimen 3, que ya no existe interacción vórtice-vórtice, sí existe la interacción, de hecho, cuando se pasa al régimen 4, en el régimen 4 se ha encontrado que además del mecanismo de anclaje, que hasta el momento supuestamente es la fase verde, se le suma otro mecanismo de anclaje, que es la interacción vórtice-vórtice, es decir, la interacción vórtice-vórtice viene a sumar la interacción anterior, es decir, ahora existen dos mecanismos, al menos en ese momento, después el decaimiento abrupto ya no permite continuar eso. La segunda pregunta es la siguiente, es bien rápida, en tu gráfico de las fuerzas de pinning, en función del campo reduzido, se hace un ajuste siempre monótono, el decaimiento de la fuerza de pinning, la fuerza de pinning aumenta, y después las decaían monótonamente, pero los datos experimentales mostran, por ejemplo, a temperatura igual a 10, a veces a gente tiene ese ombro aquí, desculpa, se no está viendo, pero usted tiene una región no monotónica, una queda, ¿qué está sucediendo con material en esas regiones? Sí, inicialmente, el estudio de dinámica de vórtice hubiese sido aún más ideal trabajar con una región de temperaturas no cercanas a la temperatura crítica. La medición de regímenes próximos a la temperatura crítica inherentemente traen consigo interacción o una contribución de las distintas fases secundarias. Por ejemplo, si yo trabajo con regímenes muy cercanos a 70 y a 80 Kelvin, yo tengo que entender que existen muchas fluctuaciones debido a que no estoy trabajando en una región ideal. De hecho, es una región en la cual de por sí existen vórtices en arrastre debido a fluctuación térmica o debido a activación térmica debido a otro mecanismo. Y la fuerza de Lorentz debido a estar superando y ya no se encuentra, no podemos garantizar con fiabilidad el estado crítico del material. Y esta es la razón por la cual, como usted comenta, ya no existe un decadimiento monótono en esa parte, sino que existe, en realidad, la data está muy dispersa en el lado derecho. Es debido a que ya, como usted verá, por ejemplo, para 10 Kelvin, que son los puntos rojos, esta fluctuación no es demasiado grande. El decaimiento es aproximadamente, mantiene un ritmo. Sin embargo, conforme yo aumento la temperatura, existe un desorden muy grande. Pero solamente en regiones de alta temperatura y alto campo, que son regiones en las cuales los vórtices predominan, el arrastre de vórtices predomina y la interacción y contribución de fases secundarias predominan. Esa es la razón por la cual ese decaimiento no se puede dar, o sea, que sea monótono hasta el final. Está legal. Yo entendi que usted habla sobre las altas temperaturas, pero, por ejemplo, aquí estamos en 10 Kelvin en la curva vermelha. Son 10 Kelvin y tiene este comportamiento no monotónico aquí en la caída. ¿Qué significa esto aquí en el material? Ah, se refiere a que a 10 Kelvin no sigue el comportamiento de las otras curvas. Está, tiene un corrimiento hacia la derecha. ¿Es esa la pregunta? Yo quería saber, si, esa fuerza de pinning, por ejemplo, para 10 Kelvin, ella crece, va a un máximo y comenzó a decair, los puntos experimentales. Cuando llega a 0,45, ella vuelve a crecer de nuevo, llega a un máximo y vuelve a caer de nuevo. ¿Qué es lo que sucedió para este régimen volver a crecer de nuevo? Dados experimentales. Sí, es también, como le había mencionado anteriormente, es debido a principalmente fluctuación térmica. No he comentado ahí que es debido a una nueva interacción como puede ser vórtice, vórtice, como había mencionado, que existía un incremento en un nuevo mecanismo. En esta región no lo he mencionado porque no coincide el campo reducido de los valores, el valor de campo, un campo reducido con el valor de campo de efecto pico a 10 Kelvin. Es decir, este no es efecto pico propiamente. Tiene que ser fluctuación térmica debido a que estoy trabajando con campos muy altos. Es decir, como usted comenta, 0.45, 0.5 es la mitad del campo de reversibilidad. Es decir, está relativamente un campo ya muy alto y por eso tiene que existir en esas fluctuaciones. Si bien no existe una fluctuación más alta es debido a que si bien el campo es alto, la temperatura no lo es. Entonces, por eso es que aún mantiene ese decaimiento. Pero es debido a fluctuaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ahora pasamos a las preguntas del representante de la Universidad Federal de Pernambuco, el profesor Albino Aguiar. Albino, su cámara, por favor. Buenas tardes a todos nuevamente. Henry, muy gracias por la excelente palestra. Parabéns. Você tiene mucho resultado y a gente fica asustado como es que se conseguimos hacer tantas cosas así, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Una, en realidad, se refiere a una de las que Isaías hizo, que es el gráfico de la fuerza en función de campo reduzido, que usted está mostrando ahí. Mesmo considerando lo que usted falou, que para las curvas, para temperaturas abajo de 30 Kelvin, en realidad, abajo de 40, usted tiene esta dispersión aquí entre H pequeño, h pequeño, entre 0,6 y 0,8, usted tiene este nuevo pico aquí, que se sinaliza para un segundo mecanismo de pinning. Y yo no, no sé si yo no entendí bien a su respuesta. ¿Se puede comentar de nuevo, por favor? Sí, gracias por la pregunta, profesor Albino. Lo que yo mencionaba era que no puedo considerar como un segundo mecanismo de pinning esta zona debido a que esta zona es en un campo muy alto. Yo estoy hablando de más de la mitad del campo de irreversibilidad y yo tengo que considerar que yo estoy tomando valores altos de temperatura y estoy aplicándole valores altos de campo magnético y tiene sí que existir interacción perdón, fluctuaciones y además contribuciones de fases secundarias no como mecanismo de pinning sino como desorden. Eso por ejemplo se observa muy bien en los extremos de las fisteresis. Cuando yo tengo fisteresis las cuales se han medido a altas temperaturas o mejor dicho temperaturas relativamente muy próximas a la temperatura crítica yo observo desorden. Entonces por ejemplo puedo mostrar la fisteresis a 40 Kelvin la cual había observado en que existe ese desorden. a ver por ejemplo el inset derecho inferior la curva verde es la curva la gráfica pequeña es una fisteresis a 40 Kelvin se observa claramente un desorden muy grande en los extremos de cada fisteresis ese desorden es debido a que yo estoy midiendo las estrellas a 40 Kelvin que no es una temperatura baja y los extremos son las mediciones con la más alta con el más alto campo magnético entonces esos desordenes son contribuciones de las fases secundarias y fluctuaciones ese desorden es justamente el mostrado en las curvas de fuerza de fijación ese desorden final entonces es justamente es eso no es un nuevo mecanismo es desorden debido a fluctuaciones térmicas contribución de fases secundarias y debido a que yo estoy midiendo a relativa alta temperatura y altos campos magnéticos es necesario o es evidente que se va a tener que observar ese desorden sobre todo debido a que yo estoy trabajando con una muestra que de por sí tiene fases secundarias no es una muestra no es un monocristal no es una muestra podríamos decir perfecta sino que las diferentes deficiencias de la muestra se van a poder observar cuando yo la llevo a condiciones extremas por decir así térmicamente y de campo muchas gracias la segunda pregunta es ¿se medió la cantidad de oxígeno el desorden de 7 menos de? directamente no se medió indirectamente a partir de la concentración de huecos de oxígeno por cada ion de cobre eso se hizo a partir de la curva perdón de la temperatura crítica de 88 Kelvin existe una relación empírica que me relaciona la concentración de huecos de oxígeno por cada ion de cobre a partir de la relación de la temperatura crítica ideal de Lico respecto a la temperatura experimental no lo he mostrado hoy día sin embargo lo que me salía de resultado era que la muestra se encontraba sobredopada es decir no estaba en una región óptima de concentración de vacancia de oxígeno y es justamente debido a esto que la temperatura crítica observada no es la más ideal es decir si bien no lo mostré hoy día se encontraba sobredopada la muestra con concentración de oxígeno yo creo que sería interesante si conseguísseme hacer un estudio de EDS o EDG pero el trabajo ya está concluido muchas gracias más una vez y más una vez parabéns por la presentación muchas gracias profesor Albino mucho obrigado profesor Albino Aguiar de la Universidad Federal de Pernambuco bien al público hacer recordar hacerles recordar que pueden dejar sus preguntas a través de las redes sociales de donde están siguiendo esa transmisión a través de las páginas web YouTube Facebook páginas oficiales de las universidades etcétera donde estén llevando esta transmisión los cuales los representantes de estas universidades hacen la transmisión o van a pasar las preguntas al palestrante del día de hoy continuamos entonces ahora con el representante de la Universidad Nacional de Colombia el profesor David Lanines Telles David si muchas gracias me escuchan si te escuchamos David bueno muchas gracias por la oportunidad quiero felicitar a Henry por la presentación muchas gracias realmente muy interesante muchos datos completos en los análisis se nota que tiene una fundamentación científica bien enriquecida por todos los estallos que ha hecho en diferentes universidades y laboratorios felicitaciones bueno bueno respecto de 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 los vórtices de la dinámica de vórtices que usted ha trabajado y de los análisis que ha hecho yo quisiera hacer un comentario y dos preguntas si me lo permite bueno primero que usted está haciendo una capa superconductora encima de un sustrato comercial MGO generalmente la densidad de corriente crítica depende de la epitaxia ¿cierto? de la película sobre el filme sobre el filme sobre el sustrato esa parte usted no la estudió porque usted lo único que hizo fue hacer un análisis de magnetización y los mecanismos son asociados a los defectos o sea al anclaje de los vórtices sin embargo hay que recordar que es muy importante la epitaxia ¿no? porque usted sabe que dependiendo del ángulo en que están las capas superconductoras ese ángulo tanto en el eje como fuera del eje desde el punto de vista de la epitaxia es importantísimo y afecta mucho la densidad de corriente crítica lo segundo es que ese análisis que usted hizo con los defectos sabemos que hay diferentes tipos de defectos hay defectos tridimensionales en dos dimensiones en una dimensión efectos puntuales y usted está hablando siempre según entiendo de efectos 3D debido a las impurezas a las segundas fases de impureza de la fase verde que usted llama que es esas fases secundarias de óxido de cobre con varios bien entonces aquí hay alguna cosa que yo le quiero preguntar esos anclajes que usted encuentra y con los análisis que hace muestra que el tamaño de los de los centros de anclaje o sea de esas impurezas son de 50 nanómetros alrededor de 50 a 40 nanómetros sin embargo en la literatura reciente uno ve que en capas superconductoras los vórtices se anclan es en defectos puntuales defectos debido por ejemplo a doble presencia de planos de óxido de cobre a deficiencias como Albino dijo de la cantidad de oxígeno y son defectos mucho más pequeños son 10 veces más pequeños que los defectos que usted calculó con los diámetros de los de las impurezas de la fase verde entonces uno podría pensar será que todos estos mecanismos que usted está colocando como responsables son los adecuados porque no hay una manera experimental de confirmar esto y en lo que uno ve en la literatura estos defectos puntuales se pueden crear efectivamente pero precisamente por las por las distorsiones que causan las impurezas en 3D que están dentro del superconductor o sea en otras palabras el tamaño de cristalito que usted calcula por Scherer que es del orden de 50 nanómetros esos cristalitos que son defectos de purezas generan distorsiones y defectos en la estructura del ibaco a nivel de los planos de cobre oxígeno que son los responsables de la superconductividad creando nuevos planos dos dos planos y esos esos defectos son los responsables de de las pérdidas que usted está analizando generalmente entonces Henry ¿qué sabe al respecto? ¿qué me puede decir respecto a esto que le estoy comentando? Sí muchas gracias profesor David por la por lo explicado y la la sugerencia bueno la la pregunta primero este comentar que este trabajo es parte de mi tesis de maestría debido al tiempo hoy día no he mostrado la tesis de maestría total de hecho el último capítulo es un estudio de la epitaxia donde yo he hecho la epitaxia a partir de un análisis estructural como es Rocking Cure donde yo he calculado el promedio del ángulo de desviación y es justamente por eso es que al inicio comentaba que yo he trabajado con una textura uniaxial y no biaxial porque a priori ya sabía lo que había encontrado y segundo que de manera magnética de propiedades magnéticas había hecho un estudio en la cual yo había realizado mediciones o que no se tenía la categorización a partir de mediciones de momento magnético o susceptibilidad respecto a la temperatura como justo se está observando en la gráfica izquierda tanto cuando el campo es perpendicular como cuando es paralelo al sustrato o al plano para diversos campos magnéticos es decir por ejemplo a 500 Hz tengo respuesta magnética cuando el campo es aplicado transversal cuando el campo es aplicado paralelo a 1 kHz a 2 kHz o en Tesla etcétera como mencionaba debido al tiempo hoy día debido a que era un capítulo propiamente epitaxia básicamente al inicio como introducción indiqué directamente lo que es trabajado con una textura uniaxial con una buena textura uniaxial de hecho se encontró una buena textura uniaxial pero tal vez para complementar lo que usted mencionaba si hubiese sido bueno mostrar en parte esos resultados respecto a lo que comenta del tamaño de los sitios de anclaje efectivamente los sitios de anclaje suelen ser más pequeños de hecho tienen que ser del orden de la longitud de coherencia recordar que el diámetro del vórtice es dos veces la longitud de coherencia en promedio y yo lo que he encontrado son diámetros de sitios de anclaje relativamente grandes esa es una de las primeras cuestiones en las cuales yo encontré que había una diferencia porque como usted bien comenta los sitios de anclaje usualmente suelen ser dislocaciones en la estructura suelen ser vacancias algunas veces suelen ser diversas deformaciones suelen ser clústeres de oxígeno clústeres de material superconductor con diversas deficiencias de oxígeno por ejemplo si yo durante la preparación no oxigenado a priori totalmente el material de manera homogénea yo puedo tener que dentro existen clústeres en los cuales yo puedo tener que la muestra me indica que es 90 kilos en su temperatura crítica sin embargo existen materiales o existen pequeños clústeres en la cual la temperatura crítica por ejemplo es 80 significa que cuando yo haga la medición muy próxima a 80 el material en su conjunto en volumen va a seguir siendo superconductores sin embargo van a existir clústeres no superconductores entonces esos clústeres no superconductores también pueden funcionar como como si existen muchos mecanismos y en realidad yo estoy mencionando mecanismos mecánicos también existen mecanismos incluso magnéticos que lo que hacen es incluso desviar la trayectoria o básicamente yo idealmente siempre he mostrado aquí el vórtice como una línea de campo o línea de flujo magnético constante una línea cuando existe mecanismos que lo que hacen es perturbar esta línea básicamente es observar una curva donde existe una diversidad muy grande de mecanismos en los cuales al momento de yo realizar este análisis me encontré básicamente con la dificultad de que yo tenía muchas propiedades magnéticas pero deben existir muchas técnicas que complementen y permitan corroborar o descartar diferentes mecanismos entonces esta es la razón principal por la cual durante la presentación de hoy yo he mencionado evidentemente el diámetro de sitio de anclaje pero he colocado como hipótesis la fase verde como posible mecanismo de anclaje para el caso del régimen 2 si es evidente que el mecanismo de anclaje secundario o que refuerza la interacción vórtice vórtice eso sí está documentado y se observa claramente por el incremento momentáneo de la densidad de corriente crítica de los valores del mismo sin embargo se deja como hipótesis la fase verde como principal mecanismo de anclaje ¿y por qué se deja como hipótesis? porque además del diámetro de sitio de anclaje lo que yo encontré es la densidad del sitio de anclaje y viendo la literatura como se comenta existen trabajos en los cuales para corroborar el mecanismo de anclaje se basan en otras técnicas secundarias como por ejemplo si yo deseo corroborar si efectivamente mi hipótesis de fase verde es la adecuada yo tendría que tener algún tipo de microscopía que me permita visualizar la densidad de fase verde que tengo en el material entonces yo realizar una estimación en esa región que en una densidad junto al material aproximadamente al menos el orden de densidad el orden de valores en los cuales estoy trabajando y ver si existe una coincidencia o no ese sería el modo más adecuado en el cual yo podría corroborar o descartar mi hipótesis pero por el momento yo a ciencia cierta no puedo decir que es fase verde debido a que si bien es cierto el diámetro cristalito coincide aproximadamente faltaría una técnica que la complemente sin embargo la finalidad de este trabajo más allá del mecanismo fue encontrar el diámetro y la densidad porque yo lo que quería ver era la dinámica de los bordes cómo se mueven cómo se anclan el tiempo de salto la energía en lo cual le permite saltar etcétera sin embargo sería muy interesante poder corroborar como lo mencionaba o descartar el sitio de anclaje debido a que como usted bien comenta la mayoría del sitio de anclaje tienen que ser del orden del diámetro de la longitud de coherencia bien Henry rápidamente y para no abusar de la paciencia de los panelistas y del auditorio la segunda pregunta tiene que ver con las fluctuaciones usted trabaja el estudio que lo hace en la región reversible de la magnetización o sea arriba del punto donde la línea de irreversibilidad se detecta donde la FC y FZFC coinciden sin embargo nosotros hemos hecho estudios en esa región de las fluctuaciones térmicas y existen análisis que las fluctuaciones térmicas en ese régimen estudia este comportamiento de la dinámica de vórtices usted llegó a hacer algún análisis de esas fluctuaciones térmicas con algún modelo en esa región reversible solamente debido a fluctuaciones sin incluir otras contribuciones para ver cómo funciona esa es la segunda pregunta y gracias felicitaciones por la presentación gracias por la pregunta primero aclarar que como observarán todo el estudio de regímenes de vórtices es parte de las curvas de densidad de corriente y las curvas de densidad de corriente fueron obtenidas a través del modelo de VIN el modelo de VIN básicamente me restringe entre el campo de saturación de la fisteresis es decir cuando tengo una distribución favorable hasta el centro de la muestra hasta la parte en que se pierde la magnificación irreversible inicialmente mi estudio no fue sobre la magnificación reversible sino sobre la magnificación irreversible porque en la magnificación reversible como usted bien comenta existe una fluctuación muy grande de hecho la fluctuación es lo que domina en esa región sería interesante complementar porque yo me he enfocado en la magnificación irreversible complementar fluctuaciones con magnificación reversible porque obviamente ahí también hay una dinámica de vórtices es decir esta dinámica si bien el trabajo tiene mucha data está restringido a la magnificación irreversible en su mayoría entonces y es justamente esa la razón de por qué también en las preguntas anteriores cuando se hablaba de la fuerza de PIN yo mencionaba la fluctuación pero no había revisado un trabajo o una investigación como usted comenta que complemente esa información en la cual podría enriquecer la respuesta sin embargo si sería muy interesante realizar ese complemento de información bien ¿más preguntas David? no Luis muchas gracias felicitaciones Henry ok David había pedido Henry David nos había mencionado que si puedes pasar sus slides ¿no? sus slides los pasas luego por correo electrónico y se los paso a los otros panelistas también el profesor Albino Aguiar estaba preguntando si es posible tener tu tesis la copia de tu tesis ¿no? para pasárselos por por correo electrónico luego de la palestra por favor claro ¿sí? sí no hay problema ok bien entonces ahora pasamos a la el día de hoy tenemos la ausencia del representante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el profesor Ángel Bustamante el decano de la facultad debido a que es decano de la facultad de física tiene otras múltiples obligaciones que realizar sin embargo tenemos ahora como representante invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al doctor Juan Carlos González González Juan Carlos ¿qué tal? un gusto un saludo a todos ah pues nada Luis entonces me das el pase bueno este primero quiero agradecer ¿no? en este caso a Prociencia ¿no? a través del proyecto 018 2020 permite en este caso participar como investigador asociado a la Universidad bueno vamos al lío primero Henry como siempre te digo ha sido un trabajo ¿no? como dice sobrehumano porque has trabajado datos y datos y esto después hay que condensarlo y a su vez hay que darle una validez y segundo ¿no? justamente entender lo que es lo que con los modelos que es lo que hemos obtenido entonces eso por un lado y bueno ya algunas preguntas te lo han comentado tanto ¿no? el profesor Albino ¿no? en este caso también ¿no? en el tema de en el tema de ¿no? de estructura entonces simplemente era ¿no? el primer dato es que cuando vi tu espectro de difresión de rayos X vi que habías puesto creo por 71 71 o 71 o 71 72 lo vias catalogado con fase verde no sé si estoy correcto pero este mirando un poco ¿no? mirando un poco ¿no? el power deflection file entonces este ajá entonces tenías un pico muy muy grande no sé si ese pico que tú lo consideras como óxido de óxido de cobre ¿no? ese oseguo este quizás había que darle una mirada una mirada más porque mayormente los los picos de óxido de óxido de cobre pues están como bien has mencionado entre 30 y 40 ¿no? entonces no sé yo estaba mirando un poco que el power deflection file de libacu entonces podría ser quizás un 009 pero esto hay que hay que confirmarles digamos una una idea que que tengo entonces lo otro ¿no? este sobre la sobre la la fase sobre la fase de la fase verde entonces era también ¿no? ya las como se ha comentado pero solo quería hacer hincapié en que no sé si en las imágenes de TEM si han sido solamente de baja resolución o has hecho de alta resolución para quizás por ahí ¿no? decir mira aquí hay una hay una digamos una una ¿cómo se llama? ¿no? un espacio de fase verde para poder este hacer el comentario bueno eso digamos la primera pregunta sí gracias por la por la consulta lo primero respecto a la difracción de rayos X este sí efectivamente encontré este pico relativamente muy intenso que bueno inicialmente como serie a priori que estoy trabajando con IPCO evidentemente el primer indexo del IPCO este debido a que es uniaxial y puedo encontrar los picos respecto a 00L y descarté el 009 sin embargo me pareció este por el por la región en la cual se está observando ese pico este debido a qué era entonces este tal vez este hubiese colocado el número del powder reflection file este que he utilizado porque a veces varía un poco o a veces algunos están trunco respecto a la región angular en la cual se observa la data este tal vez bueno cuando pase la tesis ahí estará los powder reflection file que he utilizado donde se va a ver este por qué indexé ahí el pico en este momento no recuerdo el número sinceramente y respecto a lo que mencionabas de hecho este en el momento en que yo tenía esta hipótesis de la fase verde comencé a buscar referencias e investigaciones que tuviesen algo parecido es decir una fase secundaria y quisiesen corroborarlo y de hecho encontré una inclusive con fase verde y la técnica que utilizaron para poder corroborarlo fue microscopía óptica debido a que el TEM que yo tengo es transversal lo que ellos hacían era microscopía óptica parecido a lo que yo he mostrado ahora microscopía óptica sin embargo en la microscopía óptica evidentemente fase verde se le denomina fase verde porque su coloración es verde entonces era el modo en que ellos tenían para poder observar los puntos verdes o los cúmulos verdes y poder tener un estimado de densidad de fase verde y de hecho esa publicación corroboraba fase verde como mecanismo de anclaje entonces mi hipótesis si bien directamente no la pude corroborar ya me daba luces de que había trabajos en que efectivamente lo mencionaban la fase verde como mecanismo efectivo de anclaje pero sí sería muy interesante realizar eso debido a que bueno los tiempos debido a lo que tenía que sustentar ya no se realizó eso pero sí sería interesante para poder complementar gracias bueno ya David había comentado esta relación de estructura con las propiedades de propiedades subconductores en este caso la necesidad de corriente crítica entonces yo solamente hacer el comentario mencionaste cuando hacías que era el campo de irreversibilidad y obtenías el valor de n1.3 el exponente entonces mencionaste que pasaba si era 1.4 y que pasabas cuando era 1.5 y solo por un comentario y si es menor que es lo que puede ser se rompe malogra digamos la hipótesis o malogra el ajuste porque habías obtenido 1.3 en tu bueno no vi los valores de n para el campo de irreversibilidad habías hecho un ajuste entonces habías obtenido el valor de n1.3 entonces hiciste comentario de que pasa con n1.4 y con n1.5 entonces yo me preguntaba solamente que pasa si vas para abajo o sea 1.25 1.20 solamente un comentario y con eso llega a cabo gracias nuevamente saludarte por el volumen de datos que has estado trabajado intensamente gracias gracias sí como complemento en realidad también en su momento me puse a buscar trabajos con ese diverso exponente no encontré menores sin embargo mencionar que es menos esa curva lo vuelve más lineal evidentemente porque te aproximas a 1 entonces básicamente menores valores es que estás teniendo un campo de reversidad lineal respecto a lo que estás buscando es decir esa curva de transformación de fase se vuelve una línea me parece que encontré este bueno regímenes en los cuales a muy baja temperatura se comporta de manera lineal sin embargo no encontré valor exacto como tú mencionas pero evidentemente la dependencia se vuelve lineal de acuerdo era un poco por si habías encontrado algún trabajillo por ahí que siempre sale pues nada nuevamente felicitarte Henry y en este caso Luis te paso un saludo muchas gracias Juan Carlos González de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos bien entonces ahora vamos a pasar a las preguntas del representante y damos la bienvenida también al nuevo representante al nuevo panelista y nuevo este organizador el doctor Rafael González de la Universidad Nacional del Norte la Universidad del Norte en Barranquilla Colombia Rafael sí buenos días Henry muchas gracias por la presentación muy clara puedes encender tu cámara por favor Rafael hola buenos días buenos días sí no no muy llamativa la charla muchas gracias de verdad y no solo solo quería pues también unirme a la petición de algunos otros colegas y es si es posible tener una copia de la tesis de Henry muy interesante sí muchas gracias José González mucho gusto este sí por medio de Luis de los Santos voy a enviar los PPT y la tesis él ya se encargará de repartirlo a todos ok muchas gracias gracias Rafael y bienvenido a este a esta red Rafael recordar que se incorpora a esta red los cuales estamos enviando o estamos transmitiendo en línea para todas muchas universidades latinoamericanas y esta vez también para la Universidad del Norte de Barranquilla en Colombia a través de Rafael González todos los sábados a las 8 de la 8 y media de la mañana hora de Perú 9 y media de la mañana hora de Colombia 10 y media de la mañana hora de Brasil 7 y media de la mañana hora de México y hablando de México tenemos ahora la presencia del profesor Arturo Martínez del Simvestab Arturo sí ya que estoy pues muchas gracias por la presentación Henry no me veo cómo estoy sí sí te vemos Arturo sí te decía que muchas gracias por la presentación no no tenemos preguntas por acá bien muy interesante tu presentación muchas gracias gracias bien gracias Arturo Martínez quien está transmitiendo para el público mexicano dicho sea de paso estoy el otro fin de semana estoy estaré visitando México y las siguientes siguientes transmisiones un par de transmisiones estaré pasando estaremos pasando desde desde México de EFE y también desde Monterrey y Saltillo perfecto tenemos entonces ahora la participación del representante de la Universidad Nacional de Barranca de Perú es el el señor Miguel Castillo representando la Universidad Nacional de Barranca Miguel gracias gracias puedes encender tu cámara por favor Miguel y pegarte un poco más al micrófono ok a ver no sé si me escucha Henry si se le escucha mucho gusto gracias quisiera primero saludar la presentación que has tenido me parece muy interesante toda vez que la investigación en realidad va a contribuir al desarrollo de un país en este caso en nuestro Perú tengo dos inquietudes la primera es si es que hay algún trabajo similar a lo que has presentado como antecedente en la universidad o de repente en el país y segundo es como todo trabajo de investigación debe responder también a una necesidad o algún aporte que debe de brindar al desarrollo nacional entonces sería donde digamos sería el aporte de la presentación que has tenido de repente en aleación de repente nuevos materiales de repente no sea una contribución sobre algún soporte de repente los recursos de repente que se pueda implementar en el desarrollo ¿no? eso Henry muchas gracias muchas gracias por la consulta primeramente respecto a si se han encontrado trabajos similares bueno contribuciones similares aquí en el país particularmente no he encontrado respecto a que esta es una tesis básicamente de estudio de caracterización usualmente aquí se realiza lo que es la parte de sintetización síntesis de materiales de hecho en el laboratorio al cual tengo filiación se realiza mucho ese trabajo y es justamente por ahí donde va el segundo tema que respecto a para qué serviría y justo como comenté al inicio en realidad nosotros venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo con sintetizaciones de materiales tanto en polvo como en filmes usando distintos precursores en ruta química inicialmente comenzamos desde lo más fundamental que es lograr un crecimiento crecimiento uniaxial que sea superconductor que efectiva evidentemente el efecto de la superconductividad y posteriormente ahora estamos viendo lo que es aplicaciones entonces como bien mencionaba yo lo que necesito es conocer todo este estudio para saber qué región y a qué condiciones un material es tecnológicamente aplicable entonces en realidad todo este trabajo contribuye en gran medida a complementar y ayudar a los próximos trabajos que se encuentren desarrollando porque nos permitirán conocer más a detalle las posibles aplicaciones de hecho estamos actualmente en un proyecto de escalamiento como bien mencionaba el doctor González en los agradecimientos el proyecto 018 2020 el cual es justamente el escalamiento de estas películas que venimos trabajando a placas y estas placas ya justamente nosotros en películas siempre lo trabajamos en dimensiones pequeñas en dimensiones controladas y en placas evidentemente el escalamiento ya permite pensar directamente en diversas aplicaciones tecnológicas industriales sin embargo nosotros siempre tenemos que considerar estas cuestiones de regímenes o regiones en las cuales es aplicable para complementar la primera pregunta si bien no se encuentran trabajos justamente porque estas medidas y particularmente los ciclos de gisteresis los ciclos de la medida de relajación y en general los momentos magnéticos de sus temperaturas que bueno ya observarán en la tesis y no se ha presentado hoy día son demasiado costosos toman mucho tiempo y en realidad es muy complicado tener todas estas medidas en realidad he tenido el beneficio de poder tener muchas medidas que usualmente no están al alcance sobre todo en nuestro país en este punto me gustaría aprovechar la gran colaboración que tuve del doctor de los santos que en realidad me proporcionó muchas de estas medidas por no decir prácticamente todas y que me permitieron trabajar porque evidentemente uno puede tener toda la teoría y los conceptos pero estas medidas en realidad cuestan y evidentemente muchas veces depende de que no se tienen no se tienen a la mano en realidad yo he podido avanzar un trabajo muy extenso debido a la gran cantidad de datos que tenía datos muy costosos que tenía bien este alguna otra pregunta adicional este profesor Miguel Castillo de la Universidad Nacional de Barranca de Perú solo agradecerte doctor Luis de los santos por esta oportunidad y así como lo demás este colegas que han solicitado para poder visualizar de repente el trabajo que ha realizado Henry poder compartirlo y poder tener es una muy buena fuente de información gracias Henry gracias doctor Luis de los santos gracias muchas gracias este también mencionar este de paso al profesor Miguel Castillo de la Universidad Nacional de Barranca que en efecto el proyecto que está realizando Henry Sánchez bajo el financiamiento del de Prociencia y Concitec también se encuentra en la Universidad Nacional de Barranca Inmersa lo que está como entidad asociada al proyecto bien ahora el profesor representante de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro Isaías González Oliveira ha pedido la palabra desea hacer una pregunta adicional Isaías gracias gracias Luis yo no iría hacer más pero ya que dio tiempo no es para el R solo pero voy a aproveitar que en la sala hay muchos físicos experimentales extremamente capacitados y buenos como el David Landínez el amigo Albino yo gustaría saber si yo estoy trabajando con una eso vira un fórum también entonces quiero saber lo siguiente es posible medir calor de la orden de hc al cuadrado sobre 4π hc siendo campo termodinámico del material supercondutor entonces mi pregunta es la siguiente ustedes conocen técnicas de medida de calor a baixas temperaturas que nosotros conseguimos llegar hasta ese valor hc al cuadrado sobre 4π esta es mi pregunta alguna técnica alguno de vocês meden eso en el laboratorio de ustedes aí eu deixo a palavra para os especialistas experimentais obrigado o luis henry algum comentario si bueno sinceramente como en realidad yo me especializaba en toda la parte de propiedades magnéticas desconozco exactamente si entiendo más o menos el orden de magnitud de la medida pero bueno en realidad la parte que yo realizo propiedades magnéticas sinceramente desconozco si hay alguna técnica específica para eso tal vez alguno de los palestrantes quisiera complementar esta información yo no conozco también creo que creo que no directamente así con una técnica específica que pueda medir esas esas proporciones de energía no no conozco no sé albino si sabe al respecto gracias David yo creo que es posible si tuviera un calorímetro muy bueno no no obediendo dilatación pero pero necesita tener un calorímetro muy bueno muy bueno yo no puedo investigar no através si a gente tiver una mudanza en una parte de 10 a quinta no no comprimento no parámetro de rede yo acho que por dilatación térmica es posible yo tenía que consultar o John no maia la universidad de montana pero no puedo garantir por favor manda exactamente una mensaje manda o que yo estoy haciendo ahí você vai ver está bueno obrigado obrigado muchas gracias muchas gracias obrigado obrigado Isaías obrigado Albino bien lamentablemente hay mucho hemos pasado bastante tiempo ya vamos a hacer casi completar las 11 de la mañana aquí en Perú faltan 10 minutos vamos a pasar rápidamente a las preguntas del público si las hubiese preguntamos a Melvin Rodolfo Jimena si es que hay algunas preguntas del público Eliana pregunta del público buenos días aquí bueno pues yo personalmente tengo una pregunta no tengo las redes sociales pero tengo una pregunta así como como rapea con esta toda esta caracterización que se hizo a partir de la curva de estereza de los vórtices de la dinámica de los vórtices de abricosol que tan factible es hacer como una modelación de la red en toda la muestra de los vórtices eso es posible o no o digamos que desde ahí no se podría establecer esa red sí muchas gracias por la consulta de hecho cuando estaba realizando el trabajo era una de las cuestiones que me llegó a interesar porque vi trabajos muy experimentales como el que yo realizo y de simulación sin embargo no encontraba alguno que pudiese complementar y lo que yo y como se ha observado hoy día lo que yo he encontrado son variables como densidad de sitio de anclaje tamaño de sitio de energía de activación de sitio de anclaje tiempo de salto y yo consideraba bueno considero que toda esa información podría servir para una simulación entonces efectivamente sería muy muy interesante porque se tiene la data experimental y se podría complementar perfectamente sin embargo debido a que no es directamente mi área la simulación es que no no he podido realizar dicho trabajo pero sería bastante interesante listo claro que sí muchas gracias y bueno el profesor Roa creo que está en la reunión no pero bueno el profe Roa me dijo que enviaba muchas felicitaciones es un trabajo súper interesante y me recomiendo mucho pues como dar las felicitaciones por este trabajo tan extenso que se ha hecho y muchas saludas del profe Jairo Roa no muchas gracias a usted y al profesor Roa claro le paso dígale por favor al profesor Jairo Roa que envíe becas pues para que Henry vaya ahí a Colombia ahora que está entrando la política universitaria claro que sí bien entonces Rodolfo Melvin Rodolfo Melvin preguntas del público peruano buenos días profesor Luis profesor Henry el público me felicita por su presentación y este no hay una pregunta en sí del público gracias bien entonces muchas gracias algunas preguntas adicionales de los brasileiros del público ninguna aquí no Luis ya perfecto aquí no Luis están todos en la praia ya carnavales ya terminó ya en fin obrigado señores entonces muy obrigado tengo que mencionar a todas las universidades participantes de la parte de Brasil la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro la Universidad Federal de Pernambuco la Universidad Nacional de Colombia de Colombia también de Colombia la Universidad del Norte Barranquilla con el nuevo organizador el profesor Rafael González la parte de México a través del CIMBESTAP con el profesor Arturo Martínez que yo se de paso lo voy a visitar en las próximas semanas de la parte de Perú de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional de Barranca a través de la gentileza del profesor Luis Carrillo Díaz vicepresidente de investigación de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca que también participa en los proyectos con San Marcos bien perfecto un momentito Albino también mencionar recorrer a Henry Sánchez por favor que nos envíe su tesis y los slides que los panelistas están muy interesados antes de pasar a las palabras finales las palabras despedidas de Henry quisiera el profesor Albino Aguiar quisiera hacer una comunicación Albino gracias Luis bien Henry yo quiero decir que usted es una persona de mucha suerte porque su palestra además de excelente tuvo la felicidad de caer en el día del aniversario aquí en mi ciudad esto va a traer mucha suerte son 486 años de la ciudad de Olinda y de la ciudad que yo resido que es Recife 484 entonces junto a estos dos aniversarios que va a traer mucha suerte suceso un abrazo muchas gracias albino bota un frebo ahí para conmemorar albino bien obrigado obrigado bien este no se olviden que las próximas semanas también va a hacer su palestra el sábado 19 de marzo el profesor Pratapkolu de India la universidad de Hyderabad de India el día sábado 26 va a hacer su palestra el profesor Juan Carlos Eduardo Rodríguez García de México el sábado 2 de abril el profesor José Fermín de Venezuela el profesor creo que es la Universidad de Zulia de Venezuela el sábado 9 de abril el profesor Iván Oliveira del CBPF es posiblemente el sábado 16 de abril está sin confirmar aún el profesor Nelson Moreno de la Universidad Federal de Sergipe perfecto entonces pasamos la posta a Henry Sánchez para sus despedidas del caso Henry bueno comenzar nuevamente muchas gracias por la invitación a este ciclo de charlas de conferencias bueno además agradecer a todos los panelistas por sus preguntas sugerencias que en realidad enriquecen mucho el trabajo y como ya había mencionado a través de Luis ya se enviarán las diapositivas y las tesis para que pueda pueda compartirlo con todos ustedes muchas gracias a todos bien gracias Henry si es una tesis de maestría imagínense cómo va a ser la tesis de doctorado de Henry bien bien muchachos entonces recuerden que yo la otra semana el otro fin de semana estoy viajando a México por favor pórtense bien todos durante mi ausencia y estaremos coordinando las próximas los días siguientes a través de los inbox sobre las coordinaciones de las palestras ok mucho obrigado muchas gracias encenemos nuestras cámaras baja tu telón Henry baja tus diapositivas para decirte hasta luego todos bueno chao hasta luego hasta luego un saludo muchísimas gracias hasta luego a todos cada uno un saludo un saludo ya puede cortar la transmisión ya puede cortar la transmisión ya puede cortar la transmisión Claudio para ver Rolinda gracias 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 Gracias.